Madre mía, la gente está animadísima, de verdad que se ha creado un ambiente, lo hemos visto con el speaker, la verdad que ayuda, que haya un buen ambiente, que haya deportividad más allá de la rivalidad. Mira, mira, ese anillo superior del Martínez Valero. Lo decíamos, que parecía que estaba el estadio un poco vacío, los anillos inferiores, pero fíjate arriba como Murcia se ha echado a Elche, se ha venido a Elche a pasarlo bien. Y bueno, fíjate incluso la música, así que precioso partido, preciosa eliminatoria, son estas eliminatorias los play-offs. Que nunca se te olvide de jugar donde juegues, algunos jugadores se quedarán en segunda B, otros subirán a la segunda, jugarán en primera algunos, pero este tipo de eliminatorias no se olvida. Ese que se sentaba en el banquillo de Elche te resultaba familiar, esa fisonomía, ese apellido tiene mucha historia en el mundo del fútbol. Y mucha tradición, Héctor, sí señor. Ahí vemos también a los hinchas del Elche Club de Fútbol, que hoy esperan que su equipo conserve esa ventaja que tiene, si puede incrementarla, obviamente va a ser un viaje, un tránsito más placentero para los hinchas del conjunto ilicitano, pero desde luego el Real Murcia que llega con ambición, que llega con hambre, que llega con esa hinchada inquebrantable, irreductible en el día de hoy, a pesar del sinsabor que recibió la semana pasada. ¿Qué te parece, Pedro Nieto, si empezamos a mirar once, si empezamos a mirar con qué elementos cuentan en el día de hoy Pacheta y José María Salmerón? Hay que recordar que estos dos son equipos que quedaron en tercera plaza en sus respectivos grupos, el Elche Club de Fútbol tercero en el grupo tres, el Real Murcia tercero en el grupo cuatro. Lo decíamos hace unos minutos, Pacheta toca muy poquito del once, veremos si tiene algún matiz en la ubicación sobre el terreno de juego, porque su frase durante la pérdida ha sido, somos un equipo que nos relacionamos con la pelota, no con el marcador. Así es, así es, sí que es verdad que hay un cambio, lo que hemos comentado ahí con entre Iván Sánchez por Josán, pero me da la sensación que el dibujo va a ser el mismo y sobre todo el estilo, el estilo inconfundible que ha hecho a Elche, acreedor de un gran juego, de un juego vistoso, de un juego bonito, de tener el valor, ya lo vimos tomando responsabilidad en la nueva condomina, equipo con carácter, equipo con personalidad y vamos a ver hoy en su estadio, que recordemos, lleva muchos partidos sin perder, nueve partidos sin perder en casa, siete partidos con portería cero, así que hoy se juntan todos esos ingredientes que hace de este partido un partido muy explosivo. El Real Murcia que sabe que tiene por delante no solo el difícil reto, la misión de darle la vuelta, tiene la necesidad de ganar este partido, sino que uno de esos elementos, una de esas claves que seguro se han trabajado durante la semana, donde José María Salmerón habrá hecho hincapié en la finalización sobre la portería defendida por José Juan, porque, ya insistíamos, este Elche lleva siete porterías a cero en los últimos nueve partidos que ha disputado en el Martínez Valero y obviamente, habiendo pasado por aquí, equipos como el Mallorca, como el Villarreal B, como el Cornella, como el Lleida, equipos que han estado en la parte alta de la tabla en su grupo en la segunda división B, desde luego eso también significa un extra, un añadido para este Real Murcia, que si hablamos de los buenos números que tiene el conjunto ilicitano en casa, en el Martínez Valero, no hay que hablar de la buena trayectoria, del peligro que tiene este Real Murcia cuando actúa como visitante. Muchísimos, y solo hay un ejemplo, si nos ceñimos a lo que es el campeonato de Liga, ha hecho 32 puntos a domicilio, siete puntos más que el Elche en este aspecto, o sea que, bueno, al final, es verdad que es en la Liga, esto es una eliminatoria, que no hay puntos que se juegan, pero da mucho a entender... Espera, espera, Pedro, un poquito, espera que vamos a escuchar, porque aquí es el mucho Elche a capela. Ahí hay, fíjate, el pique que hay en traficiones, lo escuchamos. Bueno, pues es un poco hasta difícil identificar, porque hay cánticos ahí al unísono por parte de los hinchas de Lelche, por parte de los hinchas del Real Murcia, y hablabas tú de los buenos números del Real Murcia, ahora cerramos ese capítulo como foráneo en el conjunto de José María Salmerón, porque ya tenemos los 11. Tan solo una novedad en el conjunto que dirige Pacheta, esta es la selección inicial con José Juan en portería, con una defensa para Tec y Manu en laterales, Neider Lozano, el colombiano, acompañando al capitán a Gonzalo Verdu, en el eje de la zaga por delante, el hombre que todo lo equilibra, vaya partido se marcó hace una semana en la nueva condomina. Manuel Sánchez acompañando a Dani Provenz y Iván Sánchez, un costado para Javi Flores, veremos si se separa de ahí o no, el otro para Juan José Collantes, 35 añitos, y la de esfuerzos anaeróbicos que se regaló hace tan solo una semana. Arriba Sori Cava, vamos con la del Real Murcia, y ahora nos comentas, Pedro, qué te parece una y otra, porque viene la del conjunto de José María Salmerón, con más novedades en portería. Piel Rivas, una defensa para Pedro Alfira, Charle, Molo y David Forniz, ahí no toca absolutamente nada, a partir de aquí vienen los cambios. Armando Ortiz, Miguel Payardo, David Mateos, en ese triángulo para igualar fuerzas por dentro, el Adi para el desequilibrio, la derecha siempre es de Santijara, en la punta del ataque, Macaul y Grisantos. Bueno, pues tres cambios, respeto al partido de la semana pasada, entra David Mateos, que sí que inició también, jugó un ratito en el partido de la ida, entra David Mateos por David Sánchez, Payardo por Juanma y el Adi por Pedro Martín. Me da la sensación que Salmerón lo que busca es un poquito más de dinamismo, un poquito más de fuerza, un poquito más de llegada, recordemos David Mateos, un jugador rápido, que va bien al juego aéreo, Payardo es un jugador que tiene mucha visión de juego, y bueno, y qué decir de los 10, jugador máximo goleador del Real Murcia, que entra por Pedro Martín, mucha movilidad, muy bueno uno contra uno, que se va a unir a la de Santijara, que como bien avisábamos la semana pasada, son jugadores muy importantes en el aspecto ofensivo. Nos dio la sensación que el Murcia estuvo un poco mañatado, ¿por qué? Simplemente porque Leche tuvo más el balón, incluso a David Forner le echamos en falta esa subida por banda izquierda, vamos a ver si yo creo que el Murcia de Salmerón da un pasito adelante, creo que va a ir a apretar un poco más, y con este once titular. Ahí vemos a la hinchada del conjunto pimentonero, todo preparado en el Martínez Valero, el colegiado del partido, es el catalán Rubén Ábalos, que dice que ya, que dice que esto funciona, y que se tiene que poner en marcha, primera posesión para el conjunto visitante, Charly buscando la directa, buscaba directamente, ese hilo conductor por el aire, sobre Macaulay Grisantos, derribado Dani Provencio, aquí se pita la primera falta. Aquí van a saltar chispas, lo mismo la semana pasada, con Gonzalo Verdú, Níder Lozano, Crisantos, y Molo, Charly y Sori Cava, o sea que vamos a estar muy atentos porque la semana pasada fueron uno de los recursos más utilizados por ambos equipos, los dos delanteros centros. No quiere Pacheta que su equipo vaya atrás, quiere que su equipo sea protagonista con la pelota, y que el dominio territorial se derive de todo ello, de cómo se puedan involucrar la mayoría de sus jugadores a través de esto que ahora mismo tienen su poder, que es el balón. Jugando Gonzalo Verdú para Níder Lozano, el de Quibdó, el colombiano dejando en cortito, vino a recibir, Manuel Sánchez ya la dejaba sobre el costado, retrasa mano, un hombre que tiene larga y dilatada experiencia en este tipo de situaciones, en este tipo de playoff, un gol suyo metido en la segunda división en su día al Club Deportivo Lugo. Es verdad que Salmerón ha dado un pasito adelante en cuanto al once titular, creo que once inicial respecto a la semana pasada, pero es verdad que tampoco se va a volver loco, está dentro de la eliminatoria, solo es un 1-0, y recordemos que el Murcia viene de una espiral, de un final de liga en el que ha tenido que jugarse toda, mucha presión, y es un partido hoy que demanda eso, mucha presión, personalidad, y vamos a ver el resultado de este once inicial de Salmerón. Saltaba Sori Cava, lo hacía con Charlie, con el británico, y el cuero que cae a poder de Biel Rivas, y vemos cómo ya Otea, cómo ya Devisa, cómo se abren los centrales, y cómo empezó con un bloque medio el conjunto de José María Salmerón, y rápidamente vino el repliegue coordinado para intentar obstaculizar algo que probó el conjunto ilicitano, que era buscar también arriba el poderío físico de Sori Cava. Bueno, el Murcia lo busca un poquito más rápido, ese balón arriba, el Elche, fíjate, ya empezando a tocar, ya de inicio, es verdad que el Murcia tampoco le aprieta mucho, le espera ahí en tres cuartos de campo, los dos interiores, tanto Payardó o Armando, cuando cae un poquito el balón, a banda salen un poco más, pero simplemente es para presionar, para maniatar un poco, que no tengan tanta facilidad el Elche ahora de sacar el balón. Y en cuanto roba a correr, y la pone por dentro, o por lo menos lo intentaba Néder Lozano, consigue sacudirse, esa marca pegajosa, se da la vuelta y arranca, ahí viene Sori Cava en acción individual, tiene que ir abajo con todo molo, consigue rectificar Santi Jara, no quiere problemas, Pedro Olfira, y esa pelota que bajaba, lo hizo sobre la cabeza de mano, quiere llegar la dejada preciosa del Adi para que pueda correr, para que pueda llegar con ese balón controlado, Armando, le dobla Fornés, va Fornés, va Fornés, va Fornés, corner, se tuvo que cruzar Gonzalo Verdugo, y esto tan solo es un saque de esquina, minuto 3 de la primera parte, has escuchado bien, ¿no?, la hinchada pimentonera, Pedro. Así es, así es, fíjate, primera jugada, incluyendo el partido de la ida, fíjate, la primera vez que vemos a David Fornés subir con cierta claridad, con ciertos metros por delante, y bueno, lo que decíamos, es robar y meter en manda rápidamente, hemos visto a Armando como se ha entendido la perfecta, con el lateral izquierdo de su equipo. Uno de los factores desestabilizantes de este Real Murcia, las incorporaciones de Fornés, viene el balón de Santijar a media altura, toca a Sori Cava, la pelota que se va al costado opuesto, intenta apretar metiendo a muchos jugadores en la zona de peligro, y el conjunto de este hombre, de José María Salmerón. Y qué importante, qué importante es el trabajo defensivo, e incluso de los jugadores ofensivos, visto a Sori Cava en ese primer palo, a la altura del primer palo, despejando, es verdad que no la despeja con contundencia en la saca del área, pero por lo menos puede despejarla, y evitar que el Real Murcia tenga alguna segunda opción en esa jugada. Va a servir Orofila, buscando alguna aproximación, recibe el ofrecimiento de Armando, viene el 8, la devolución para Orofila, a mitad de camino, pero pudo meter la cabeza, se va, se va el Adi, la pone en la frontal de la pequeña Santijara, está pidiendo penalti, está pidiendo penalti, lo pedía Armando, el colegiado hace caso omiso a esa reclamación. Vamos a ver la repetición, es verdad que me da sensación de que cuando intenta hacer el shoot, el lateral izquierdo, Manu ya tenía la pierna por delante, no el típico toque que le da por detrás, pero vamos a ver la repetición, es verdad que tampoco se reclamó con demasiada vehemencia en un penalti ahí, más por parte de la afición que por los jugadores. Vamos a verlo. Aquí el rechace, mal rechace, para mí no es penalti, porque él ya estaba por delante el balón, fíjate, número 3 Manu, que da el balón muerto de Neider, mal despeje, poca contundencia, yo creo que Manu ya estaba por delante, ya tenía la posición ganada, y es el jugador del Real Murcia el que le golpea a la del izquierdo del hecho. Carta de presentación ambiciosa del Real Murcia, cargando con muchos jugadores arriba, a pesar del riesgo que eso pueda conllevar, la referencia era Sori Cava, la dejó de cara, y el cuero que movía Iván Sánchez con Javi Flores, de un lado para otro viene desplegándose, el conjunto franjiverde, Tecchio con Collantes, la finta por aquí, por allí, todavía no arranca, toca y se va, Tecchio que no lo vio. Collantes, la segunda parte del partido de la condomina, dio un repertorio. Parecía que mientras más duraba el partido, mejor se encontraba el EF, esas pequeñas diagonales, alternó con Josán, por banda izquierda, banda derecha, yo creo que vamos a ver igual con Iván Sánchez, pero un jugador peligrosísimo, esas diagonales, que bien medía, cuando ya el partido estaba acabado, se metía por dentro, buscaba perder el tiempo, siempre con el balón controlado, y lo hizo a la perfección, el exjugador de Luka. Dejamos atrás el minuto 5 de la primera mitad en el Martínez Valerero, destino la Liga 1-2-3, el último ascenso del Elche, fue a primera división en el año 2013, el último ascenso del Real Murcia, fue a segunda división, ahora la Liga 1-2-3, en 2011. Y el balón dividido, llegó Sori Cava, de memoria, quiso jugar a tal y como venía esa pelota, Javi Flores, sobre el costado, ocupado por Iván Sánchez, y fue el rectificado por parte de Pedro Orfila. Fíjate Héctor, hoy el Murcia un poquito más adelantado, un poquito más la primera línea de defensiva y sobre todo al final, como esto es como un acordeón, la parte de atrás, muy arriba, muy atento que tiene que estar David Mateo, los centrales, tanto Charly como Molo, van a estar atentos, muy atentos a esas peinadas y sobre todo las ayudas defensivas de Pedro Orfila y David Forrias. Va a servir Manu, todavía nos queda algún globo de color grana sobre el tapete del Martínez Valero, Manu arriba buscando que se busque la vida, Sori Cava, va a tener que negociar Sori Cava con los centrales del Real Murcia, al igual que Macaoli y Crisantos con los de Leche, situación para la que ambos andan preparados y se han curtido durante todo el curso en esta categoría de bronce. Totalmente, ya lo vimos en el partido de ambos delanteros, cómo se la jugaron con ambos centrales, la verdad que en el aspecto defensivo los centrales estuvieron rayando una gran altura, solo ese gol de rechace de Charly a Chute de Benja, decantó la balanza para Leche, pero mucha igualdad en cuanto a todas las líneas en el terreno de juego, diferentes estilos, pero gran rendimiento de ambos equipos el pasado partido. Esa pelota salió, dice el colegiado que tiene que ser lateral para el Elche Club de Fútbol. Con David Mateos, Héctor, me da la sensación que el equipo tiene más dinamismo, es verdad que David Sánchez es un gran jugador, además tener el balón de lanzar, esa zurda increíble que tiene el jugador de tantos equipos, entre los el Barça, muchísimos equipos en los que ha estado, pero hoy entiendo que le tiene que dar un poquito más de mordiendo, un poquito más de llegada y la inclusión de David Mateos pues hoy es importantísima para el Real Murcia. Ahí vemos las primeras proclamas de Pacheta demandando intensidad, demandando pierna fuerte y demandando algo de mordiente porque ha visto como el inicio de partido, la puesta en escena del Real Murcia ha sido algo superior en cuanto a intensidad la de su equipo. Sí, así es, un Pacheta que recordemos que como jugador un jugador polivalente siempre jugaba en muchísimas posiciones entre los juegos, tanto de central, medio, centro, lateral, izquierdo, tengo que decir que coincidí con él en el Real Club Deportivo Español, por eso lo conozco tonto y bueno, me alegra, me alegra que tenga esta iniciativa, que tenga esta oportunidad de poder entrenar en un gran equipo a un gran club y sobre todo tardar lo de la identidad que estamos viendo, un buen juego, un buen juego vistoso y llevándolo a cabo siempre pase lo que pase. Jugando, Biel Rivas ha encontrado por delante a Payardó, Payardó con Santijara, quiere recortar, no puede con Manu, llega de nuevo Payardó, la quiere poner buscando a Crisantos, la pelota que viene en la horizontal, la deja correr Tequio, sabe que eso es para los suyos, será lateral, será saque de banda para el Elche Club de Fútbol. Y esta jugada, Héctor, fíjate, quizá es una jugada mínima, que no ha llegado al final, que no ha acabado el Real Murcia, pero cómo intenta también jugar y ese pase entre línea, cómo lo han intentado, de verdad que luego no ha llegado nada, no ha fructificado la jugada, pero se está viendo en Real Murcia un tanto diferente, más o menos, con la misma imagen, con el mismo estilo, pero intentando un poquitín más con los jugadores que tiene en el terreno el juego hoy, pues tocar un poquito más el bajo. Neider, Gonzalo Verdú. Qué partidazo hizo Gonzalo Verdú, gran central, la verdad que se la estuvo con Crisantos también, pero en mucho duelo salió ganador y gran central el ex del Cartagena. La verdad que pocos fueron los jugadores que participaron en ese encuentro que no rayaron a un nivel alto, también hay que decirlo. Espectacular, espectacular, fue un partido muy vibrante, un partido muy disputado, un partido de mucha igualdad en todas sus líneas y esperemos ver un partido de hoy y pues muy parecido. Nos encaminamos al minuto 10 del primer periodo, va a servir Fornés, lo hace picando esa pelota sobre la moqueta del Martínez Valerio, no se la pudo quedar el Adi, viene por detrás Payardó, muerde sobre el cogote de Javi Flores, mandó al suelo al cordobés y ahí se vuelve a detener el choque, por ahí no quieren transigir ni unos ni otros. Y el Adi, recordemos, la semana pasada salió cinco minutitos y en la primera montó un pollo como se suele decir allí que puso el partido patas arriba, es verdad que luego ya no tuvo regularidad el partido, estuvo muy... ¡Ay, qué error! ¡Ay, qué error de Neider! Santijara por delante, Chris Santos, Chris Santos, aguanta Chris Santos, acaba por rectificar Neider Lozano, el colombiano lo había hecho mal en la primera, había asumido un riesgo quizás innecesario a la segunda, tuvo que aparecer en la escena velocísimo para poder abortar esa misión. Fíjate cómo van los centrales enseguida a los delanteros, o sea, o no buscar, o no darles metros y ahí lo han vuelto a conseguir el balón, lo han recuperado ambos equipos rápidamente. Iván Sánchez encarando mano a mano, ¿con quién? Con Orfila la pone Iván Sánchez, a media altura contra el pecho acaba cunando ese balón bien Rivas. Con la entrada de Iván Sánchez lo que busca también un poco Pacheta es tener amplitud en banda, la semana pasada recordemos, José Santos, Diesto también, buscaban siempre las diagonales, se cambiaba, intercambiaba con Collantes, pero con Iván Sánchez es claro, que busca profundidad en banda, de momento Collantes no ha entrado en participación, esta es la primera acción que vemos de Iván Sánchez y nos lo ha dejado claro en esta jugada. Correa por el carril, Fornis no pudo acceder a esa pelota, pero de nuevo la iniciativa del lateral era esa, ir a recorrer ese carril que obviamente le tiene que otorgar profundidad en el día de hoy al Real Murcia. Le gusta correr y en el partido de Ira no lo hizo y ha tenido una con la que sea combinado ahí con Armando, pero tampoco con demasiada claridad, así que un Fornis que vamos a ver si vence esa ansiedad, esa poca participación en la que nos tiene, bueno, en la que hemos visto en los últimos partidos. El balón sobre Biel Rivas, presiona arriba Provencio, se la tiene que sacar de encima Biel Rivas buscando a Macaul y Crisantos con Néder Lozano, bandera arriba y afuera de juego. Madre mía, arde Troya en cada jugada, en cada pugna con ambos centrales, Néder Lozano, hemos visto, ha entrado un poquito en el partido un poco indeciso, hemos visto en ese posible penalti un rechace muy flojo sin contundencia y esa pérdida a balón que le ha podido costar un poquito más caro. Vamos a ver si el jugador colombiano se rehace y bueno, de hecho... Pues mira, a la tercera fue la vencida porque sirvieron dos veces la falta, el colegiado decía que no y a la tercera ya valió. Bueno, la verdad que, Héctor, estos partidos tienen mucha tensión, muchos nervios. La precipitación te puede poder. Y ahí lo tienes que controlar, vamos a ver si cuidado con el Eche ahí, andaba por ahí Macaul y Crisantus entre centrales porque de haber estado en esa órbita podría haber sacado algo mejor. Y ahí salía de nuevo Armando, Armando otra vez ahí a la caída un poquito más arriba junto con Payardó y bueno, importantísimo el trabajo de ambos interiores de Payardó y de Armando para salir en esas aperturas a banda y ser la primera línea de presión sin que Crisantus caiga tanto a banda como lo vimos la semana pasada. Trabajó Manuel Sánchez sobre Armando Ortiz. También una pelea preciosa la que pueden mantener por ahí el 6 del Eche y el 8 del Murcia aguantando Juan José Collantes por delante el desmarque de Sori Cava se cruza perfectamente y resuelve Charle cuero la divisoria que bota que no supera a Gonzalo Verdu la manda con el frentazo directamente fuera y el partido empieza a resultar un partido más típico de lo que es esto que es un partido de ascenso. Sí, no, y en la jugada antes hemos visto como Collantes ha tenido que venir muy atrás a recoger el balón se ha girado y nos hemos dado cuenta que el Murcia tenía muchos jugadores por detrás del balón y eso está dificultando también la claridad un poquito la velocidad de ejecución la velocidad de transición del Eche. Tequio entregando para Javi Flores veniendo a desatacar también esa primera situación en salida de pelota al 7 porque estamos viendo como tan solo la referencia del 6 es insuficiente y otro error otro error ahora de Gonzalo Verdu el A de impreciso ese balón por dentro ese pase que buscaba para Macaul y Grisantur porque ya van dos en las que el Eche entra en una situación de riesgo máximo en una situación donde el Real Murcia no ha conseguido sacar nada Collantes con Charly la pelota sale por el fondo es portería miradita encaja las manos y a por otra Héctor fíjate que se acababa el terreno de juego pero Charly ya estaba dudando incluso ha dejado que el balón siguiera su trayectoria y se ha puesto un poquito más pendiente de Collantes en caso de que pudiera llegar y Pacheta cuidado con ese balón mordió y roba muy arriba el Elche Javi Flores para Sori Cava donde la pone donde la pone el recorte de Sori Cava que parada de bien arriba segundo para Iván gol gol Iván gol del Elche club de fútbol en el Martínez Valero la recuperación del conjunto de Pacheta sobre la primera salida de Fornis se abalanzaron sobre el lateral ahí le restaron cualquier escapatoria al conjunto de José María Salmerón y tras esa recuperación todo vino muy rápido la clarividencia de Javi Flores el recorte de Sori Cava la acabó el 7 la sacó bien el Rivas pero acompañó llegó Iván Sánchez de zurda al fondo a la jaula es el primero en el Martínez Valero esto obliga al Real Murcia a tener que meter dos terror en la salida de balón fíjate con que facilidad es verdad que ya los jugadores están un poquito sin la marca final Iván Sánchez entra en diagonal y solo tiene que empujarla pero buenas recuperaciones por parte del Elche Fornir se ve vencido ahí fíjate David Mateos como se ve también vencido Charri también ya al espacio se tira ese primer rechace y bueno Iván Sánchez muy listo muy inteligente siguiendo la jugada metiéndose en diagonal y buscando ese remate porque fíjate Chris Santos perdón Sori Cava estaba fuera de zona de remate y es él el que tiene que ir de banda izquierda para meterlo hacia adentro así que buena acción defensiva primer error del Real Murcia que lo paga Caro y fíjate 1-0 eliminatoria complicada ahora sí y ahora vamos a ver el Murcia tiene que seguir invitando a Leche a sacar el balón le hemos visto esos dos errores que han cometido los centrales en la salida pero ahora sí que con un 2-0 Leche se va a encontrar mucho más cómodo en el partido llevamos un cuarto de hora de juego con el Martínez Valero ganando el Leche Club de fútbol 1-0 ahora mismo la eliminatoria duplica la ventaja para el conjunto de Pacheta qué bonito lo del Adi se da la vuelta la quiere Armando de primera para Chris Santos le pega Armando el zurdazo que se marcha cerquita de la portería de José Juan lo tuvo el Real Murcia para el empate después de esa buena conexión esa asociación y obviamente ahora sí el mensaje que envía el Real Murcia y es el de tener que ir de forma decidida a portería contraria importantísimo el Adi fíjate cómo aparece Armando se asocia con Chris Santos Chris Santos se va a dejar Armando abandona esa zona interior y bueno Forries ya estaba en banda izquierda en una posibilidad de que Armando le pudiera meter el balón buena reacción de Real Murcia es verdad que va 1-0 arriba son 2-0 en el total pero el Real Murcia tiene que seguir sin pensar en el marcador y dar ese pasito adelante que ahora sí que tiene que darlo hay algo que ya no se va a dar que es la prórroga eso está claro eso está claro ahora ya el resultado o gana el Real Murcia o no hay problema que valga así que ahí vemos a Salmerón preocupado es verdad que estaba teniendo buen partido buen inicio de partido el único error fíjate ahí lo vemos como como se bueno dice alguna palabra más sonante evidentemente es un momento complicado pero un Real Murcia que había iniciado muy bien el partido en esos minutos en esos primeros 15 minutos de partido la prolongación de Sori Cava la anticipación de Forniés Cris Santos de primera la quiere poner por dentro corre en Provencio y lo hace también Miguel Payardo el choque hombro con hombro el colegiado lo para y ahí veíamos como Provencio le decía al señor Rubén Avalos le di con algo que valía le di con algo que está permitido sí, sí y buena carga buena jugada buena acción defensiva de Provencio en este caso es verdad que comete falta pero deja su compañero armando sin posibilidad de coger campo y tener una nueva posibilidad de crear peligro a la portería de Biel Ríos había tomado por costumbre en sus últimos partidos como visitante el Real Murcia ponerse por delante en el marcador hoy le toca darle la vuelta a esta situación el cuero que vuela sin dificultades José Juan aparentemente porque casi se pide ahí un posible saque de esquina pero sobre la línea lo salvó y el guardameta del conjunto Franji Verde la quiso poner a la espalda de Forniés toca de cabeza a Charlie el balón para que pueda llegar y recoger Santi Jara por delante tan solo una referencia la de Macaulay Crisantus Santi Jara y el Adi moviéndose con mucha insistencia fíjate donde aparecen los dos ahora ya se ha despegado de la banda derecha ya tiene que mirar a buscar balones al final también es verdad que si vienes a buscar luego tiene que haber un poquito de coordinación entre líneas que sea Bayardó Armando el que ocupan un poquito esa posición pero el Murcia tiene que mover ficha está claro ha caído Gonzalo Verdu con Macaulay Crisantus la jugada continúa Santi Jara dejando el de Albacete el de Almanza para que sea Bayardó Bayardó con Armando salta sobre él Dani Provencio Armando que asegura en la entrega para Orfila Orfila por delante para Santi Jara le cazó le cazó Manu el colegiado lo vio y va a venir el castigo en forma de cartulina vamos a ver la jugada sí verdad que parece que llega un poquito tarde bueno para mí este tipo de jugadas esto lo hemos hablado la semana pasada también lo mismo creo que la tarjeta María para mí es demasiado vas a ir a la disputa el balón es verdad que puede llegar tarde pero no es una falta como para para mí mercedora de tarjeta María a ver si vemos la repetición ahí está la jugada ahí llega fíjate para mí no es verdad da el balón hay falta ahí pero luego es luego una vez cuando ya pasa el balón le da con el cuerpo pero para mí no es merecedora la tarjeta María condicionante para Manu en este caso el lateral izquierdo del Elche que sabemos que una tarjeta amarilla siempre te puede condicionar otra pelota parada la indicación vino de Santijara ha tomado cinco pasos de carrera sobre esa pelota para la que solo un hombre forma en la barrera del Elche y Club de Fútbol en el área hay lío hay jaleo y el colegiado que se ha percatado de ello empieza a llamar a algunos de los señalados en todo ello vemos a Charle vemos también a Manuel Sánchez no veíamos a a alguno también de los que formaba parte de toda esa maraña de jugadores ya vuelven al lío y va a venir el golpeo de Santijara va bajando ese balón buscando a Grisantos lo ha defendido bien Soricaba Collantes se atreve o no allá va Collantes arranca Juan José Collantes entrega para Soricaba por delante Collantes ha venido a rectificar a recuperar Armando quiere contragolpear quiere realizar esa transición al final paralizada así lo decidió Javi Flores para un Elche que ahora mismo obviamente con la ventaja que tiene en el marcador puede desarrollar su fútbol con inteligencia lo puede hacer aprovechando las dimensiones amplias que le permite este escenario el Martínez Valero algo que va a obligar a un desgaste tremendo al Real Murcia si quiere tener opciones si, si pero estamos viendo a un Murcia bien plantado buenas reacciones que necesita ir arriba pero un Elche que está dudando según que situaciones para sacar el balón cuando le tiene que dar velocidad se para lo hemos visto en la jugada anterior es verdad que no tiene prisa pero no lo estamos viendo con la seguridad que lo vimos en la una condominia Neider Lozano deja que esa pelota se para mano Neider Lozano que rápido cae a banda no puede estar pegado tanto en el lateral en caso de fallo Neider Lozano está muy afuera ves como tiene que replegar ahora pero no estamos viendo muy seguro en las circulaciones la basculación de valor el Elche Charleden el ex Granada que mira arriba fíjate la separación que hay nadie viene a dar una salida por delante así que la tiene que buscar por detrás y lo hizo con Molo y este a su vez con Orfila todavía no arranca Orfila jugando el Real Murcia intentando poner un señuelo a ver si salta o no El Elche por él y el cuero que jugaba David Mateos anticipación de Manuel Sánchez especialista en eso quiere correr quiere correr se marchaba Javi Flores ha saltado la primera valla la pone por dentro para Provencio mira un lado mira otro Soricaba que se va le pega Provencio sobre la espalda de Molo y ese balón se lo queda bien Rivas duda duda el Real Murcia cuando le dan el balón cuando le dan la iniciativa ha tenido ahí poca profundidad y algún error en cuanto a la salida del balón y lo estamos viendo es verdad que David Mateos no está teniendo presencia en la salida del balón David Sánchez el jugador con el que entraba hoy sí que sabemos que se mete entre centros de salida pero el Real Murcia pues dudando dudando también en esa primera línea a la hora de sacar el balón tuvo que realizarle una cobertura a máxima velocidad Gonzalo Verdúa su compañero Neider Lozano porque Macaoli Grisantos ya corría por un balón que le invitaba a meterse en el área Orfila se mueve Santijara la guarda sobre el rincón sobre la esquina prácticamente aprisionado como la ha sacado Santijara viene a la pelota segundo palo de Orfila a punto de llegar el tanto en propia portería de Neider Lozano que se santigua y que acude a todos los santos que recuerda para acogerse a algo que llamo la desafortuna fíjate como mete la pierna sin opción a nada la mete un poquito por reflejo para que no entre en esa zona de área pequeña y la ha tenido ahí para meterse en la propia portería o sea que de momento Neider Lozano un partido con muchas dudas en cuanto al despeje de la contundencia del balón balón tocado por Santijara que cae sobre la cabeza de Mateos el remate y el paradón de José Juan la oportunidad para el Real Murcia la pelota parada importantísima y el Real Murcia a punto ha estado de empatar el partido de esa manera ya lo vimos la semana pasada ahí estaba fíjate David Mateos en este caso incursión de David Mateo lo hemos comentado en la entrada de David Mateo era importante por este aspecto es un jugador muy potente a nivel a juego aéreo y bueno si lo juntamos con Charlie Molo pues un equipo que tiene mucha peligrosidad a balón o sea faltan laterales en este caso los córneres balón en el cuarto de circunferencia a la ejecución Santijara hacia el primer palo la peinada no se la ha creído Mateos no se la ha creído Mateos al segundo palo porque la peinada de Molo era para soplar esa pelota y alojarla en la portería de José Juan en la primera lo hemos visto como si ha ido a por el balón si que creía y en esta segunda como dice Héctor no acaba de creérselo y David Mateos no ha intuido esa peinada a primer palo y pues otra jugada muy peligrosa balón parado sabemos que el Real Murcia en este tipo de jugadas se mueve bien le saca mucho rendimiento en este partido pues fíjate ya ha tenido dos sensación de peligrosidad balón parado así que ahí estamos viendo a Pacheta como ordena su equipo salir afuera es raro normalmente intentan salir un poquito más pero Pacheta al jugar después de este segundo rechace segunda jugada no fue suficiente el brinco de Sori Cava para poder prolongar esa pelota toca de lleno Macaul y Crisantos va con ventaja Payardó viene peleando con él Iván Sánchez ya se resguarda en campo propio el Elche Club de Fútbol obligando al Real Murcia a tener que inventarse algo a tener que intentar diluciar una pelota entre líneas Luis Zorfila para Payardó puede encarar desde ahí el Adi el Adi que lleva unos minutos desconectado de todo lo que sucede en el partido pero tan solo una aparición suya puede marcar la diferencia y ganándole la partida Armando y a Payardó a los dos centrocampistas a Manuel Sánchez y a Provence de momento que no lo hemos visto aparecer como lo vimos la semana pasada que no está teniendo el peso a la hora de recuperar balones en su equipo tendrá algo que ver que se haya marchado el Adi a la banda de mano tras la tarjeta amarilla seguramente seguramente esa movilidad el Santi Jara perdón y el Adi está provocando cortocircuitos a las espaldas de los centrocampistas y los centrales tienen algunas dudas ahí vemos esa es la jugada que decimos tienen algunas dudas en cuanto a salir o quedarse se incorporaba adelantaba posición ese hombre Pedro Orfela la pelota acabó rebotando en el lateral del huanco el asturiano y por tanto fue servicio lateral para el Elche y ahora va a ser para el Real Murcia porque Manu lo hizo más o menos 3-4 metros más allá de donde debía con dudas la parte izquierda de la defensa del Elche Neider Lozano lo hemos comentado antes y Manu cuidado que tiene una tarjeta amarilla ya tiene un saque de banda no puedes conceder ese tipo de ayudas perdón de ventajas es verdad que solo es un saque de banda pero ya le está dando al rival una nueva oportunidad cuando aún el Murcia está teniendo esa sensación de control en el partido el Adi con Manu el Adi la descolgo el Adi la pisa línea de fondo la pone atrás es buena es buena para que Santos ha caído y lo pide y lo pide el Real Murcia lo pide la afición pimentonera el colegiado de nuevo no quiere saber nada del asunto yo creo que se equivocó Grisanto fíjate en un momento que tenía el balón controlado que incluso no tenía rivales cerquita del balón lo puede robar lo puede dar de cara y yo creo que opta por la peor opción que es dejarse caer buscando el penalti van 5 jinetes para el Elche Club de Fútbol enfocando ese ataque en la cornisa del área viene el centro tocado segundo palo lazo de Soricaba ¡Gol! ¡Soré! ¡Gol! ¡Golazo de Soricaba! tremenda contundencia la del conjunto de Pacheta llega a Palea y la pone en el fondo es el segundo del Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero cuando llega el conjunto licitano cuando llega el conjunto franja y verde llega de verdad llegó el primero en la primera ocasión llegó el segundo en la segunda aproximación del conjunto de Pacheta Soricaba llegó al remate al segundo palo exhibiendo físico exuberancia en el salto y certero en el remate ahora mismo le pone esta película con un guión muy pero que muy maquiavélico si le quiere dar la vuelta al Real Murcia en la jugada que hablamos del penalti de cómo se tira la peor decisión y justo en la siguiente jugada metros por delante parece que se han cambiado los papeles en una jugada en un momentito el Elche haciendo de Murcia buscando las contras y fíjate que gran centro ganando en la espalda Charly y Soricaba con metros por delante es imparable fíjate ahí de nuevo como recorta hacia adentro Javi Flores mira el delantero centro Iván Sánchez ya había roto un poquitín en banda fíjate que no es Iván Sánchez el que centra que no es Javi Flores y Soricaba empuja hacia abajo donde nadie llega bueno pues dos jugadas muy parecidas dos picotazos dos aguijonazos de Leche y cuidado porque ahora tarjeta María que puede ser también muy condicionante para su equipo ve la cartulina el habilidoso hombre de banda del Real Murcia momento para testar la madurez del conjunto de José María Salmerón que se ve con esta situación muy cuesta arriba obviamente el revés asistado en forma de gol el segundo del Elche Club de Fútbol es un tránsito que no es placente pero va a tener que buscar puntos de apoyo va a tener que buscar muelles para poder saltar brincar y dar la vuelta si es que así lo deseo por lo menos competir en esta eliminatoria hasta el final sí, sí y el Elche con algunas dudas fíjate como sin mostrar el juego claro la posesión del balón como lo vimos la semana pasada incluso cometiendo errores fíjate como se va ya con 2-0 al marcador ante un Elche que ha hecho dos errores especificos o sea dos muy pequeños errores que le han costado muy caro y bueno pues un 2-0 que es verdad que pone el marcador muy 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 de la balanza de Elche y vamos a ver como Salmerón le intenta cambiar un poquito la imagen porque la verdad me da la sensación que el Murcia está haciendo un buen partido pero que en dos errores puntuales le ha costado muy muy caro camino de la media ahora de la primera parte además justo antes de encajar el segundo el Real Murcia ya estaba encontrando incluso ya no tanto la manera habitual que tiene el equipo de Salmerón de poder atacar por los costados sino que estaba encontrando pases interiores a la espalda de los pivotes para que alguien se pudiese dar la vuelta y luego descargar fíjate el inicio de la jugada se lanza Crisantos ahí para mí no es penalti mala decisión del delantero centro del Real Murcia verdad que le toca un poco con el brazo ahí pero fíjate que Crisantos tenía metros por delante o sea no tenía nadie por delante suyo para poder bajar el balón pararlo intentar combinar con algún compañero opta por tirarse y el Elche ahí inicia la jugada que ha dado origen al segundo gol ahí vemos al atacante nigeriano ha habido dos reclamaciones de penalti por parte del conjunto de José María Salmerón a criterio del colegiado a criterio del señor Rubén Ávalos ninguna de las dos castigable se la queda Forniés importante Héctor que el Murcia pueda para seguir metido para intentar que en esta segunda parte tenga más opciones meter un gol lo antes posible falta 15 minutos verdad que tampoco te puedes volver loco ya es verdad que también el marcador pesa pero importantísimo que el Real Murcia acorte diferencias antes de la primera parte Neyder Lozano aplaude el Martínez Valero entiende que su equipo a su vez también entiende lo que demanda el partido lo que demanda la situación Iván Sánchez cucharita para mano eso se va a pesar de que caía sobre la banda Soricaba y ahí le pide a los suyos celeridad ritmo a la hora de mover la pelota para que no lleguen a tiempo los chicos que hoy visten de grana que hoy intentan dar la cara poner el orgullo ponerlo todo sobre el terreno del juego más allá de que ahora mismo el resultado les diga que esos tres goles de desventaja son prácticamente una quimera pero esto es fútbol quién sabe Neyder Lozano y Crisantos prácticamente encerrado Lozano acaba despejando esa pelota directamente de banda y Macaul y Crisantos que se veían muy solo en esa presión los que venían por detrás ya expectantes al error y luego las del Elche que nos faltan a la cita con el gol de hoy Sori 12 goles ya va 11 en liga con este 12 y Benja recordemos la semana pasada que está en el banquillo junto a Nino es increíble lo del Elche el potencia y el fondo de armario que tiene en cuanto a goles uy que control hoy lo que acaba de pinchar vaya brocheta de Forniers cerca del rincón Forniers para forzar un nuevo saque de esquina y esto lo tiene que intentar aprovechar tiene que intentar maximizar aciertos en este tipo de situaciones en el conjunto de visitantes y Forniers diciendo eh tirando de galones tirando de personalidad yo me meto arriba venga arriba recopero ese balón lo controlo y fuerza un córner así que jugada buena para para un burte que sabemos y lo hemos visto durante el partido en la que se mueve bien balón parado así que marcando ya la jugada estratégica así que atentos Charles al primer palo preparado o no la pone Santi Jara cae esa pelota en la frontal de la pequeña quiere llegar Sori Kaba se le echaba encima para abortar esa situación el propio Fornés tapa ese balón que venía adelantado por parte del atacante guineano y va a jugar de nuevo el conjunto de José Rojo Martín Pacheta el de Salas de los Infantes el hombre que quiere llevar esta segunda ronda del playoff y aún le van a quedar dos por delante fíjate si es complicado este camino complicado y sobre todo resaltar el gran resultado el gran racha de resultados que lleva Pacheta desde que inició como entrenador de leche no ha perdido son más de 11 partidos ya creo que 12 con el partido de la semana pasada así que unos números espectaculares de adentador de leche allá va Manu Manu que la pone la frontal para Collantes no vio llegar por el retrovisor a Payardó recoge en segunda jugada Javi Flores se da la vuelta y le pega Manu no todavía Collantes Sori Kaba que jugada Collantes 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 línea de fondo la pone atrás y se la queda clavando la rodilla abajo bien Rivas tres cuartos de campo ya el Real Murcia de verdad que está un poco roto es consciente que tiene que ir un poquito arriba y eso lo está notando en esas situaciones no es un Real Murcia que conozcamos realmente en estas situaciones en esta textura de partido pero al final tienes que dar un paso adelante y como todo cuando tienes frío te tapas la cabeza los pies se te queden al descubierto y cuando es al revés pero al final tienes que dar opciones al rival y bueno de momento gran jugada de Collantes siempre con prioridad teniendo mucho instinto por dentro abandonando a la banda derecha y poniendo en problemas al portero de Real Murcia corriendo Sori Kaba que se va que se va que se va quien espera quien aguarda Javi Flores Javi Flores providencial Fornés para evitar lo que era el tercero porque ya se relamea Javi Flores porque venía a meter el interior porque venía a colocarla pero no contaba con la vigilancia con la presencia en extremis de David Fornés para evitar lo que hubiese sido ya la sentencia definitiva con que poquito fíjate en ese saque de banda como lanza rápidamente sin pensarlo es verdad que Molo ahí pierde la pugna con Sori Kaba que de momento está saliendo vencedor en todos los choques en todos los encontronazos en todas las disputas con los centrales del Murcia verdad que Javi Flores luego se relaja cuidado córner el balón colgado el remote de cabeza elevándose Gonzalo Verduo buscando el capitán el cartagenero poder impactar de lleno de frente tal y como venía en carrera ese balón que se marchó ligeramente desviado fíjate ahí se duerme un poquitín le da metros y ahí estuvo Gonzalo Verduo siempre hablamos el torque de los centrales decimos bueno son buenos jugadores en cuanto a juego aéreo bueno no tienes por qué si no son jugadores de alto no tienes por qué ir bien arriba simplemente que tienes que ir a por el balón anticiparte y Gonzalo Verduo pues se acumula altura con corpulencia y encima vas a por el balón pues ganas potencial en cuanto a remate a portería entregando ese balón atrás Vallardo para Charly toca de primeras el AD la maniobra por dentro de Armando de primeras la quiere adelantar Forniés quiere llegar también el AD el AD con Tecchio el último en tocar a sido el once del Real Murcia está intentando está intentando a Forniés lo hemos visto en aspecto defensivo muy bien y en aspecto ofensivo le está costando pero no está cejando siempre está intentando dar soluciones y bueno ahí intentando asociar con el AD va a servir Tecchio va a servir el Elche y con qué tranquilidad puede afrontar ahora este final de la primera parte con ese 2-0 sobre todas las sensaciones el Murcia intentando pues llegar a portería y en cada contra en cada error mínimo del Real Murcia le ha costado caro y ya vemos en el marcador ese 12 cayó Soricaba cuando intentaba incomodarlo David Forniés el colegiado entiende que suficiente fue lo que hizo el lateral izquierdo del Real Murcia para detener la jugada Provencio Tecchio la quiere levantar pasaba por delante David Forniés recogía para recuperar esa pelota el AD bien Rivas 10 últimos minutos del primer periodo en el Martínez Valero el Real Murcia que ha pasado unos momentos difíciles tras haber encajado el segundo sin tener demasiado claro lo que quería y como lo quería y a ver si ahora con esa salida algo más tranquila aposentado con la pelota vuelve a encontrar sensaciones en el conjunto de José María Salmerón el partido lo reclama esto es un playoff aquí nos gusta la emoción y obviamente el Elche ha sido contundente se ha ganado el hecho de poder tener ahora esta tranquilidad en forma de resultado abultado pero el Real Murcia seguro como durante toda la temporada no va a parar de intentarlo los errores los errores se han condenado al Real Murcia lo hemos visto y fíjate la semana pasada en ese gol rechazo va Forniz se mete Forniz en el área le persigue Juan José Collantes se marcha Forniz quiere poner el centro toca Collantes bloqueando esa situación al 10 Forniz ante 2 otra de Collantes otro saque de esquina que grande Forniz harto ya de estar en un segundo plano de ser un jugador secundario en el partido y en el partido de vuelta fíjate como se está reivindicando es verdad que es un resultado difícil para asumir pero el lateral izquierdo el bravo lateral izquierdo intentándolo a las buenas y a las malas el año que viene va a estar en la Liga un 2-3 mínimo seguro es un lateral izquierdo que ofrece muchísimas variantes a sus equipos que tiene buen aspecto defensivo y sobre todo una gran llegada ofensivamente hablando Santijara ve como paraliza la ejecución del saque de esquina unos instantes el colegiador Rubén Avalos ahora sí parece que ya hay luz verde Santijara donde la pone esta vez balón pasado hacia el segundo palo el salto poderoso viene la segunda jugada defendida por Tequio corre por ese balón Manuel Sánchez mete el cuerpo con inteligencia el cordobés viene corriendo y peleando también con Orfila Orfila que toca abajo sobre Manuel Sánchez se enganchan ambos Manuel Sánchez retorciéndose de dolor y el colegiador que viene a mirar a la cara más de uno vamos a ver la jugada una sensación que una vez cae el jugador de leche Pedro Orfila y entra demasiado contundente en el balón es verdad que está en disputa y bueno los nervios la tensión pues hace también que tome este tipo al final falta no hemos visto la jugada anterior yo creo que interpreta el colegiador que retiene la pelota Manuel Sánchez si por eso Pedro Orfila también se queja un poco pero bueno se puede haber ganado una tarjeta amarilla si hubiese visto también ese pequeño pisotón esa pequeña patada que le ha pegado en la disputa recta final del primer periodo balón tocado de Santi Jara está pidiendo penalti esta vez lo pita lo pita lo pita lo pita lo pito y están buscando al hombre que tiene que ver la amarilla lo detecta el colegiador y va a ser el propio Manuel Sánchez Manuel Sánchez que en el partido de hoy así es en el partido de hoy no lo estábamos viendo no lo están teniendo participación que lo tuvo ahí bueno y el Real Murcia veníamos avisando nos lo ha mostrado durante toda la temporada un Real Murcia potente en el juego aéreo potente en la jugada de estrategia y decíamos importante antes de que la primera parte acabara el Real Murcia anotara un gol vamos a ver si es así y le da vida le da brillo a esta eliminatoria Héctor que la verdad que parece que se vuelve a el partido vuelve a entrar una buena dinámica y sobre todo disputada el Real Murcia que había mandado muchos balones durante el partido al área la mano arriba de Manuel Sánchez yo creo que no admite demasiada discusión el globo que se pasea y José Juan que lo va a sacar de ahí y bueno y ahí está el máximo goleador ahí preparado mucha carrera tomado el once muy perpendicular no se pone ni a una izquierda ni a la derecha muy recto al balón así que tiene que estar muy seguro a la hora de cambiar desde la base del semicírculo arranca el Adi va el once va el Real Murcia quiere poner el dos a uno el Adi el Adi a donde va a un lado a otro por donde el Adi gol gol el Adi gol del Real Murcia en el Martínez Valero esto todavía no ha acabado señores esto es un partido una eliminatoria que todavía no tiene un destino fijo 39 del primer periodo Elche Club de Fútbol 2 Real Murcia 1 el Adi le da vida le da esperanza le da ilusión a la hinchada pimentonera decíamos el Elche se había puesto por delante en un marcador que parecía cerrar ya esta eliminatoria con cierta comodidad errores provocados por el Real Murcia y en este caso el Elche que más o menos iba dominando el partido estaba a punto a acabar la primera parte en otro error de apreciación el Ademán el Sánchez sacando esa mano donde no debía haberla sacado pues un poquito la balanza se equilibra en cuanto a errores y le da al Real Murcia yo creo que también merecidamente acercarse al marcador porque estábamos viendo ya algunas ocasiones y algunas llegadas a portería pues cada vez con más peligro sobre todo a balón parado que es el origen de la jugada del penalti recupera recupera a Fornés allá que va en velocidad se quiere desencadenar David Fornés perseguido por Provencio Fornés por fuera llega Provencio en un esfuerzo titánico por parte del centrocampista del Elche Club de Fútbol para poder parar de todas a un David Fornés que venía ya enflechado por el carril izquierdo doblándose en esfuerzos estamos viendo a Provencio importantísimo ya lo vimos en el partido también importantísimo su papel a veces dejando su calidad su juego bonito juego en un segundo plano y esforzándose en el plano defensivo como hemos visto en esta jugada que es más difícil Pedro conservar una ventaja o venir de atrás en el marcador quiere llegar armando línea de fondo mucha pelota para el 8 es portería para el Elche Club de Fútbol Héctor creo que se ha recuperado bien el Murcia del mazazo de estos dos goles las sensaciones eran buenas de cara al equipo pimentonero y con este gol yo creo que se hace un poquito de justicia es verdad que el Elche ha aprovechado muchísimo mejor esos errores pero a la que el Elche ha cometido un pequeño error lo hemos visto jugado a balón parado mano de Manu Sánchez se pone por delante yo creo que hace un poquito de justicia a lo que estamos viendo en esta primera parte José Juan tirando de veteranía José Juan dilatando el servicio de portería porque sabe que su equipo ahora mismo se está viendo empujado por parte del Real Murcia sobre su propia portería el despliegue de Gonzalo Verdu baja ese balón muy pero que muy llovido Armando que mete la cabeza quiere llegar Macaul y Crisantus con Gonzalo Verdu se le ha subido se le ha puesto en la mochila toca Tecchio ese balón que se quiere llegar orientado Soricaba aparece en la escena también la bota de Charlie Iván Sánchez no puede llegar Javi Flores muerde Orfila muerde también Santi Jara lo hacía Payardó ese balón que se va no le alcanza mano para poder rescatarlo y va a jugar de nuevo el conjunto de Salmerón en saque de banda boca nada de aire fresquito para el Real Murcia ese 2 a 1 le ha dado vida y fíjate como ya incluso está llegando la disputa con más sobriedad con más holgura que el jugador del Elche así que vamos a ver como acaba esta primera parte era necesario este gol para el Real Murcia para intentar que no se le escaparan las opciones buena reacción del club Santijara se lleva la pelota y lo hace con muchísima calidad el Elche lo hacía Javi Flores paso al frente la recuperación por parte de Payardó que ha sido derribado venía trabajando con el Provencio que de nuevo intenta excusarse en que utilizó el hombro y a ver a ver qué ha pasado ahí porque luego en el camino estaba Neider Lozano y vamos a ver porque la situación es preocupante es preocupante Molo que iba con todo arriba y ya de entrada lo colocan en esa posición para que no haya ningún tipo de problema con la lengua y lo importante en todo esto es que dejen trabajar las asistencias médicas que no se genere aquí un clima que atosigue demasiado al capitán del Real Murcia sale de la cueva buena salida de Molo ahí en la caída yo creo que ha sido en la caída yo creo que es en el despeje que al final acaba golpeando el propio Neider tirando de 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 agresividad Molo saliendo desde atrás esta es la jugada del penalti sin duda si no es verdad que deja un poco el balón muerto ahí creo que Manu Sánchez se ve vencido en esa melee de jugadores y bueno el árbitro la verdad que es bien posicionado no duda y que decir del lanzamiento del Adi fíjate con que clase con que calidad al otro lado engañando al portero le buscó la mirada a José Juan porque el Adi aguantó 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 esperando a ver cual era el conacto de movimiento de José Juan y a partir de ahí jugar también psicológicamente con el guardameta del Elche valiente valiente el Adi decíamos que iba muy recto al balón no se posicionaba ni izquierda ni derecha al final el portero puede dudar en un momento dado pero al final ese tipo de golpeo como falle es lo más mínimo a la hora de darle el efecto que tú quieres al balón pero en este caso aguantó como dice Sector y engañó y engañó con la mirada a tipo Mendieta recuerda a Mendieta cuando llegaba a los penaltis espera que viene Mateos que viene Mateos y le pega le pega Mateos en dos tiempos se la queda José Juan esa pelota bajaba de forma inquietante para los intereses de Leche muy lejos no parecía pero Mateos ahí lo probó tiene buen golpeo larga distancia media distancia este jugador también lo hemos comentado al principio del partido y bueno un plus de más un jugador que lo hemos visto muy activo en el partido de hoy ya hemos visto incluso rematando a portería y este es su segundo remate en este caso a balón parado 44 de partido Soricaba que sigue demostrando que es un delantero con condiciones para mucho más muchísimo más fíjate cómo se juega de espaldas a la hora de detener el balón cómo recortó en ese primer gol también en muchas condiciones la del jugador de Leche cayendo Iván Sánchez ante Santijara han sido dos consecutivas en las que se ha visto involucrado el 11 de Leche Club de Fútbol el colegiado que no le da el espaldarazo en ninguna de ellas 30 segundos y sabremos cuál es la prolongación en este primer acto en el Martínez Valero Charly tocando ese balón por encima de Collantes llega Forni también la pone por encima de Tequio le quiere tirar el sombrero se ha recho a las mil maravillas el lateral de Leche y además se encontraba en esa salida a Juan José Collantes el control no fue bueno del 10 se estará guardando lo mejor para la segunda parte pues ahí encontró el Real Murcia por la banda izquierda una vía de agua un escape de agua cuidado catapultando Forniers el cuero lo tocó Manuel Sánchez Collantes que quiere adelantar para Soricaba que baja la cintura que se la quiere quedar llega Collantes con Forniers Forniers que la gana Forniers que mira al área Forniers que tira al centro la pelota sobre la cabeza de Manuel Sánchez toca también Provencio vaya lío hasta el 46 nos vamos en este primer periodo Molo felizmente recuperado entregando para Santijara desde ahí le pega esa pelota viene votando ni siquiera tiene que interceder en su camino José Juan pero hubo un caído y si no me equivoco es Javi Flores Javi Flores que fíjate que Molo ya lo hemos visto en la jugada anterior en la que se hizo daño abandonando sus zonas de centrales muy arriesgadamente pero la verdad que cuando lo hace lo hace tomando una decisión muy valiente porque no deja que su compañero se gire su rival se gire perdón y bueno y haciendo efectivo esa presión a medio campo junto con David Mateo cada vez penetrando más por esta banda izquierda David Fornier para el Real Murcia obligando a trabajar a Tecchi obligando a trabajar a Juan José Collantes se va a acabar la primera parte busca la última el conjunto de Salmerón se la dejó atrás el Adi aparece Tecchi o la cambia de primeras toca de cabeza Orfila no va a Santijara así lo hace Neider Lozano en el 46 de forma escrupulosa dice el señor Rubén Avalos que se termina la primera mitad en el Martínez Valero de Elche ganando el Elche Club de Fútbol 2 a 1 al Real Murcia este resultado mete en segunda ronda al conjunto local al conjunto de Pacheta dos goles le dan el pase ahora mismo al Real Murcia no no es importantísimo lo he comentado en una primera parte resumimos rápidamente Héctor en la que el Elche aprovechó al máximo los errores dos errores puntuales de Real Murcia que pusieron por delante un Elche pues haciendo un marcador ya muy cómodo con ese 3-0 pero decíamos importante para el Murcia que se adelante no perdón que a corte distancia que metieron gol antes de que haga la primera parte y fíjate lo que son las cosas del fútbol en un error de un balón parado repita penalti Manu Sánchez de los mejores jugadores de Leche suelta la mano y un Eladi con una persona espectacular engaña a José Juan poniendo ese 2-1 que deja en todo este partido con las espadas en alto Iván Sánchez hizo el primero Soricaba el segundo Rick cortó descontó en el marcador Eladi el 2-1 en el Martínez Valero nos aventura una segunda parte con todo si no se lo quieren perder aquí les esperamos hasta ahora ¡Gracias! 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 Esta es la imagen del Martínez Valero partido detenido tiempo de descanso todavía en este partido de primera ronda de playoff destino la Ligue 1-2-3 que enfrenta al Elche Club de Fútbol y al Real Murcia por el momento ventaja para el conjunto ilicitano está ganando 2-1 el conjunto de Pacheta al de José María Salmerón si eso le añadimos el 0-1 en la nueva condomina de la semana pasada ahora mismo así está esta historia el Real Murcia si quiere acceder a la segunda ronda necesita darle la vuelta al marcador necesita ganar este partido si no lo hace va a ser el Elche Club de Fútbol el que acabe por acceder a esa segunda ronda donde se irá encontrando por el camino con más rivales que obviamente también van a querer buscar lo mismo que ellos que va a ser estar la próxima temporada en el fútbol profesional da la sensación de que va a arrancar el segundo periodo sin cambios Pedro Nieto ha dejado el Real Murcia motivos o no para la esperanza para su hinchada para la pimentonera de cara a la segunda parte puerta ha dejado la puerta abierta no abiertísima decíamos importantísimo Real Murcia antes de que acabara la primera parte anotar un gol así ha sido ha sido de penalti un error lo comentábamos antes de que acabara la primera parte pero ese gol le da mucha vida ante un Real Murcia que yo creo que sinceramente que ha dado muchas mejores sensaciones que en el partido de la nueva condomina primer mensaje del Elche buscar directamente a Sori Cava el hombre que ha marcado la diferencia el hombre que prácticamente el solito se abastece de cualquier tipo de balón en cualquier situación para poder hacer la diferencia en el banquillo del conjunto de Pacheta Primi Guille Vallejo Johnny Ñiguez Josan Redru Nino y Benja y ahora repasamos el de Real Murcia porque venía de nuevo Sori Cava ha tenido que llegar al cruce por ese balón Molo ya completamente recuperado el central del Real Murcia será saque de esquina un Real Murcia que tiene en el banquillo algunos de sus integrantes los vamos a ver activarse pero ya caso del guardameta suplente que salvo sorpresa no se va a poner a calentar obviamente como es Santomé le acompañan Juanra Juanma Fran Carnicer David Sánchez Pedro y Carlos Martínez bueno me gustaría ver la estadística me parece que de los poquitos corners que ha lanzado el Eche en el partido de hoy bueno atentos que también el Eche tiene buenos juegos en el balón para hoy y el juego aéreo se tocó el Coco Collantes le viene la pelota de vuelta al 10 la pone hacia el segundo palo Charlie la quiere sacar a la frontal la prolongación del Adi el que la recoge el que la juega atrás es el capitán Gonzalo Verdú hombre de cierre sin complicaciones jugando a casa jugando a pies de José Juan y un Eche que no tiene que estar tranquilo fíjate como ha iniciado la primera la segunda parte balón rápido a Sori Kaba una jugada que no nos tiene acostumbrado lo que hemos visto durante esta eliminatoria y algunos partidos bueno vaya aventura la de Charlie que quería dejar atrás a Dani Provencio ha caído por delante el ADE el que juega es Armando para Macaul y Grisantus el error del punta nigeriano lo quiere castigar Collantes se marchaba de dos se cerró esa puerta con el estilo del oeste de par en par pero Collantes no pudo atravesar esa situación llega el ADE llega Macaul y Grisantus la pelota se la queda el conjunto de Salmerón ¿qué te parece Pedro? si echamos un vistazo también a los marcadores de los otros partidos que se están disputando en esta tercera ronda también de playoff de primera ronda perdón en esta primera ronda de playoff de Ascinsu a la Liga 1-2-3 da la sensación de que el Fabril en Abegondo le está poniendo las cosas complicadas a la Extremadura él ha empatado la eliminatoria 2-1 bueno pues en Fabril tirando de juventud un gran equipo que siempre ha estado en la zona de playoff en su grupo en el grupo primero así que un equipo el filial del Deportivo que vamos a estar muy atentos porque jugadores muy muy interesantes vamos a ver seguramente de cara al año que viene en el Deportivo de Bola Coruña en segunda división ha notado un auténtico golazo el 2-1 Edu Expósito próxima temporada en el primer equipo del Deportivo quiere llegar Macaul y Grisantus la salida de José Juan la caída de Macaul y Grisantus el riesgo que acometió el Elche en esa acción defensiva entre Neider Lozano y José Juan a punto estuvieron de entrar en pánico y de dejarle la portería abierta a Macaul y Grisantus que bonito el caño que se acaban de mandar Payardó Santijara al área Santijara la pone segundo palo no ha llegado Grisantus la sacó antes Gonzalo Verdú está el Elche viendo como el Real Murcia sale en tromba y también le quiere castigar con espacios Collantes mete el cuerpo Soricaba peleando con Charly toca recupera David Mateos y el Real Murcia se siente con vigor suficiente para ir de nuevo arriba parece que hayan cambiado las tornas un Real Murcia que quiere el balón que el que está ahora teniendo poca posesión y que tiene poco dominio el partido es el Elche incluso estamos viendo un Manuel Sánchez que nos había deslumbrado encantilado por completo la toca Fornier segundo palo quien va El Adi no llega si lo va a hacer Orfila Orfila que la quiere devolver a la frontal hay peligro el golpeo de Mateos la ha sacado Gonzalo Verdú porque esa pelota se marchaba a la base del poste donde estaba el hombre cierre del Murcia fíjate que cerquita leyendo esa posible pase atrás y fíjate con su pierna izquierda como ha buscado el palo largo de José Juan y que por muy poco no ha encontrado la red gran jugada gran finalización del medio centro de Real Murcia ahí vemos a José Juan que quiere aniquilar cualquier opción de que el Real Murcia entre en combustión y por dos veces ha tenido ya que aparecer en esta en la que surgían dudas en la siguiente para poder dominar ese centro lateral que mandaba Fornier tiene Iber Lozano con muchas dudas en el partido y es verdad que luchar con Cris Santos es complicado pero lo hemos visto con muchas dudas en la marca en la salida del balón no hemos visto ese en Iber Lozano que vimos en la condomina serio contundente muy seguro hoy el central colombiano la verdad que le eche está sufriendo con la marca de Cris Santos ya empieza a mover su banquillo Pacheta vemos ahí al hombre que anotó el tanto en el partido de ida en la nueva condomina Benja quiere llegar Tequiolini de fondo se mete en el área le cierra por ahí Charly la pelota que había superado por completo la cal es portería para Abiel Rivas para el Real Murcia y vamos a acabar de completar lo que decíamos de los resultados porque además del partido que disputan el Fabril y el Extremadura Unión Deportiva con ese resultado de 2 a 1 por lo que habría prórroga están empatando a 0 el filial de la Real Sociedad y el Fuenlabrada y el Sporting el filial del conjunto asturiano le está ganando 1 a 0 a la Unión Esportiva Cornella sigue decantando con este 1 a 0 la eliminatoria del Sporting pero aún faltan minutos así que vamos a ver si el Cornella es capaz de reaccionar como lo ha hecho el Murcia aquí en el Che aguantando Soricaba permite el acceso a campo contrario de varios de sus compañeros Manuel Sánchez quiso meter por delante en la diagonal a Provencia en la jugada pero está trabajando está congregando jugadores por dentro el Real Murcia para que ahí no se filtre ni la luz un Real Murcia lo hemos comentado la primera parte Héctor que el final de liga ha estado acostumbrado ha tenido que trabajar muchos partidos sin margen de rol para meterse en ese playoff parece la sensación que se mueve bien se siente bien en arena movidiza y lo está demostrando hoy en el partido ante un gran equipo como lo demostró la semana pasada en un gran estadio y diciendo aquí estoy incluso cambiando su forma de jugar teniendo el balón teniendo la posesión y llegando Mira a Fornés mira a Fornés que se había tirado al autopase venía primero Tecchio a la jugada luego Juan José Collante se entiende el colegiado que la falta es del 10 y provocando falta de nuevo con lo que supone eso recordemos un Real Murcia que a balón parado ya ha puesto mucha peligrosidad la defensa del Elche y que el 1-0 el 2-1 el primer gol de Real Murcia vino con un origen de una falta también le quiere dar dirección a portería por ello un diestro Santijara predispuesto al golpeo bueno ahí vamos movimiento en el banquillo del Elche vamos a ver Pacheta que soluciones pone parecía Josan ¿no? que iba a entrar seguramente que Josan vamos a ver ya recomendamos un poco 6 y medio de la segunda parte el balón de Santijara se queda en esa primera instancia la de Sori Cabala rompe Fornés es la parada de José Juan para evitar el empate a dos como había descosido ese balón de Zurda David Fornés increíble increíble chute no se lo pensó con su pie en la izquierda buscando el palo largo ahí José Juan la verdad que tuvo que poner las manos con mucha fuerza porque el balón venía con una potencia increíble Fornés reclamando su sitio en este partido en esta eliminatoria primer partido la verdad que no estuvo muy acertado en este segundo partido uno de los mejores hombres del Real Murcia reacción a la hinchada el conjunto licitano quiere apoyar a su equipo quiere que se note su aliento el córner servido por Santijara no llega José Juan se la comió el balón en el larguero había salido no vale había salido había besado la parte superior del travesaño y cuando llegó Orfila el asistente dijo que eso ya se tenía que parar bueno más allá de que el balón haya salido fíjate otra jugada ensayada pasado el balón buscando ese segundo palo y colgándola otra demostración del balón parado de la estrategia como la tiene estudiada en el equipo de Salmerón un movimiento de ficha en cada equipo se marcha Iván Sánchez va a entrar Josan era la novedad en cuanto al once titular de Pacheta en el día de hoy se marcha Payardo en el Real Murcia y vamos a ver porque esto puede mandar un mensaje definitivo necesita el Real Murcia hacer frente a una contrarreloj como la que tiene por delante con goles y la maniobra ¿cuál es? bueno entiendo que la entrada de Josan es para intentar hacer un poquito más diagonal es verdad que Iván Sánchez ha desaparecido es verdad que ha tenido un buen inicio de partido pero anotó el gol el 1-0 con esa diagonal pero es verdad que luego no ha tenido regularidad en el partido vamos a ver si Pacheta Sori Cava Sori Cava de taco no puede superar ahora a Molo que se ha quedado plantado ha levantado el muro el hombre que ha ingresado en el conjunto pimentonero si no me equivoco es Frank Carnicer bueno pues un jugador y ahí Cartulino Amarilla bueno pues más leña al fuego vamos a ver si Aguirre Almurza con este cambio también gana protagonismo y bueno y Josan que recién ingresamos en el terreno en el juego se pone con tarjeta amarilla así que mala entrada del partido del jugador del Albacete ahí vemos la falta cometida por parte del hombre que ha decidido meter al partido es Carlos Martínez el que ha entrado ahora no lo tengo claro si es Carlos Martínez es Carlos Martínez no Frank Carnicer y el que ha ingresado por parte del Real Murcia a dos toques Armando con Santijara quiere encarar a mano sabe que tiene amarilla por fuera Santijara por dentro que se inventa en la pisada ya tenía encima el lateral dice el asistente que el último en tocar ese balón fue el jugador de Almanza y eso lo protestaba el Real Murcia lo protestaba José María Salmerón entiende como desacato esa reacción el colegiado por parte de Santijara y le viene a advertir Carlos Martínez que también jugó unos minutitos la semana pasada al final del partido ahora también cayó el Sori Cava esto va a empezar a dirimirse ya en duelos individuales donde tú decías al principio van a saltar chispas espérate tú a partir de ahora porque puede venir el incendio Molo Molo se equivoca en el camino de ese balón apareció Juan José Collantes Javi Flores a la espalda de Orfila recorriendo la pelota para Sori Cava quiere llegar al 9 no al remate de primera veremos qué hace aguanta temporiza la quiere la frontal el propio Javi Flores la levanta el cordobés que pelota había metido de penalti penalti hay penalti favorable al Eche Club de Fútbol muy claro por esto de Manuel Jesús Casas Molo sí bueno al final Molo llega tarde verdad que la jugada viene ya los centrales ya están fuera de sitio viene buscando la espalda entra tarde a mala a media altura y para mi penalti clarísimo muy rápido la transición de Eche verdad que José fíjate dos jugadas en las que ha entrado mucha profundidad le da la movilidad lo que no le estaba dando Iván Sánchez y el cambio de Pacheta pues le da la fruta de nada más que entrar e ingresar en el tercero el juego José el que está atendido es Daniel Provencio el que había tocado ese balón de forma sutil de forma precisa el que había cincelado ese balón por arriba era Javi Flores lo vemos de nuevo Javi Flores es un especialista en esa jugada no, no, fue de penalti que no cabe duda fíjate como imposible le ha enseñado a amarilla yo creo que el Martín de Valerio está protestando porque no ha mostrado cartulina al central del Real Murcia se pasa Javi Flores increíble como deja fuera dos centrales ya Molo tiene que ir un poquito ahí a destiempo le coge la espalda Provencio Manuel Sánchez esto se puede acabar aquí le pega Manuel gol y gol 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 de Manuel Sánchez para el Elche Club de Fútbol se vence a un lado bien Rivas mete esa pelota arriba prácticamente por el centro Manuel Sánchez asegurando a portería asegurando entre palos y quién sabe si con este 3 a 1 asegurando ya la presencia del Elche Club de Fútbol en esta segunda ronda del play-off de ascenso destino la Liga 2-3 golpe, golpe fuerte otra vez para el Real Murcia Héctor otra vez un error en la salida es verdad que el Murcia ya estaba un poquito más volcado tenía que ir a buscar ese gol lo más rápido posible y el Elche aprovechando el máximo las opciones que le ha dado el Real Murcia en este caso es verdad que tiene una jugada espectacular de Javi Flores y bueno si hablábamos antes de Eladi ahora de tirar el penalti fíjate Manuel Sánchez que era uno de los jugadores que hoy estaba un poco dando el rendimiento de bordelaje lo que esperábamos con este gol le dice aquí estoy tira de de veteranía tira de de personalidad y pones el 3 a 1 en el marcador camino de la hora de partido el Real Murcia ante el reto mayúsculo ante el reto prácticamente imposible de darle la vuelta a esta eliminatoria se mete en el área Carlos Martínez a Isaac que de esquina a Isaac que de esquina apareció Gonzalo Verdó y de nuevo al rincón el conjunto de José María Salmerón no se rinde no se rinde el Real Murcia consciente de que el resultado es muy mal ahora mismo es verdad que sí ya con este 3 a 1 deja pocas opciones pero no se corta tira hacia arriba y bueno aprovechar al máximo de nuevo otro córner Hector Santijara botando el Martínez Barero toca Santijara ese balón buscaba en el primer palo el cuero que lo tocó Soricaba y fíjate como se ha desplegado el Elche puede venir el balón arriba Josan que no vea Collantes Josan que no vea Collantes llega Santijara y el colegiado que de nuevo permite que la juega continúe muy atento el árbitro no se deja jugar se deja caer Josan ahí ante la punta pero de verdad que el árbitro está muy cerca y no aprecia falta corría por esa pelota Carlos Martínez no pudo llegar al cordobés en ese triángulo genera superioridad ya convertido en cuadrilátero en esa escapatoria que encuentra con el balón el conjunto de Pacheta que ha sacado la jugada hacia adelante con mucha clarividencia Javi Flores importante que Real Murch que no se rompa es verdad que el resultado no es nada bueno pero al final quedan minutos todavía vamos a ver si tiene alguna pequeña redacción pero que no se rompa el partido porque no le conviene más goles en contra pues ya te digo yo que se va a romper Pedro porque si quiere riesgo si quiere goles se va a tener que abrir va a tener que ir arriba y dejar espacios conduciendo Javi Flores Javi Flores por dentro con Collantes Collantes en la apertura para Josan que puede encarar a Orfeila Josan en la pisada Josan le mira Josan le reta la pone por dentro lo interior del área Collantes rompe y le pega ha llegado a tiempo pero aparece de nuevo José de Rabona de Rabona bueno 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 esto venía ya para el escaparante parece que ha tocado ese tercer gol evidentemente no por el gol en sí sino la forma en que lo logra Lech otro pequeño error ahí tres errores puntuales del Real Murcia le han costado tres goles muy caros y los errores hoy del Real Murcia en el Martínez Valero se atrincheraba por ese balón Neyder Lozano peleando con Macaulay Cresantos aquejado de un pisotón ahora Manuel Sánchez el colegiado que observa y veremos qué decisión toma la jugada es verdad que ya los jóvenes también intentan perder todo el tiempo posible no recriminable en absoluto sino que aquí cada uno tiene que mirar por sus intereses si estuviera la eliminatoria de Cantabra el Real Murcia lo harían lo mismo el Eche evidentemente tiene que jugar con esta situación en el partido parece que hay al caer si Cresantos deja la pierna bueno los típicos enlaces de partido la zona de la proteína Pedro la buena proteína preparado Santijara va a venir el golpeo del número 7 5 hombres buscando remate ya son 6 ya son 7 la pone Santijara Cresantos toca el ADE o no toca el ADE o no se queja el ADE cuando buscaba acaparar y el protagonismo en la decisión final de la jugada acabó cayendo llega Provencio llega el Elche también a la contra la transición se rompe el Real Murcia busca el cuarto del conjunto de Pacheta pero esta vez Collantes la quería al pie y se la dio demasiado profunda sí bueno Collantes pues ya leyendo el partido ya lo vimos la semana pasada es un jugador que sabemos que va bien al espacio que va bien al pie la semana pasada con el resultado favor la pedía al pie y en este caso pues es evidente con un 3-1 ya no quiere correr tanto quiere que salgan al pie y es un jugador que tiene mucha calidad que tiene mucha personalidad y sabe medir los tiempos del partido de la cintura Collantes acabó por tumbar a David Fornis 61 de partido ya ingresó Carlos Martínez para el Real Murcia ingresó Josan en el Eche Club de Fútbol Santijara intentaba prácticamente anestesiar esa pelota con el muslo despejó mano vuelta a empezar para el conjunto de José María Salmerón está preparado también para asomarse al partido Pedro Martín Santijara se despega de la banda por dentro quiere llegar Carlos Martínez ahora sí el cruce de Neyder Lozano habilidoso para poder sacar también la pelota al colombiano y para encontrar a Sori Cava que elimina de la jugada a David Mateos al que se le ve bastante castigado en lo físico Javi Flores no llegó Provencio y ahora fíjate como ya le cuesta bascular también al Real Murcia es verdad que el partido está roto si el Murcia podía tener alguna opción para tener un poquito más el control por eso decíamos de que el partido no fue un partido loco pero al final tienes que mirar tantas cosas y vemos ahí a David Mateos incluso con algún problema físico ya te digo yo que está con la llegada que estaba al borde del cambio así que vamos a ver si Pedro Martín que está ahí parece que va a entrar es uno de los que sustituye y no sería tampoco una locura tal y como está la situación que se vaya Mateos entre Pedro y ya el Real Murcia se convierta en un 4-2-4 prácticamente es en medio campo apenas un jugador como puede ser Armando quedará un poquito más atrás pero ya es verdad que el Murcia tiene que ir arriba y con ese cambio pues ya daría digamos se decantaría totalmente para ir a por algún gol más penalizado con Cartulina Gonzalo Verdo por esto sobre Armando si sale de fuera le pisa ahí es verdad que cuando el central sale tanto no puede dejar que el delantero salga llega un poquito tarde pisotón y tarjeta amarilla Clarice espera que va a gastar ya de golpe lo que le queda José María Salmerón porque no solo va a ingresar a Pedro Martín sino que ahora sí va a Fran Carnicer ambos jugadores toda la carne de lanzador ahí decíamos era ahí Mateos con problemas y bueno pues es verdad que ahora si hemos visto un partido que se estaba rompiendo y ahora pues el Adi también sí el Adi pues Pedro Martín es verdad que esperamos algo más del Adi en el partido y él lo hemos visto al principio muy activo creando por ocasiones por dentro esa movilidad pero después se ha ido apagando como el resto de algunos compañeros José el toque por atrás sobre Javi Flores quiere llegar Manol Sánchez tiene en frente a Fran Carnicer el colegiado ya había observado previamente en la jugada que no podía sacar ventaja de ella el Elche algo discutible y que de hecho está discutiendo el Martínez Valero pero decidió paralizar ese intento del conjunto de Pacheta antes así que con el juego detenido no sé si en esta o a la siguiente ya va a venirse Benjam bueno fíjate si hablábamos la semana pasada con el 0-1 en la nueva condomina Pacheta no se echó atrás no quiso resguardar ese resultado sacando a Benjam hoy de nuevo recordemos Benjam entró la semana pasada al poco minutos de estar en el terreno un poco chuta un chute lejano que decía Charlie y pone ese 0-1 tan importante para encargar la eliminatoria y bueno pues lo que decíamos Benjam 12 goles más el de la semana pasada pues fíjate 13 goles la temporada mucho gol mucha dinamita tiene Leche en el banquín recordemos que tiene a Nino todavía en el banquín también como otro posible cambio jugador que tiene 12 goles caluroso tributo el que se lleva Juan José Collantes de la grada de la hinchada del Elche del conjunto licitano que ruge también para recibir al hombre encargado de poner ese gol que le daba ya ventaja de cara a este partido al conjunto de Pacheta entró Benjam por Josan recordemos que jugaban Collantes y Josan vamos a jugar en diestros y en este caso Benjam va a caer en banda derecha y Josan va a caer en banda izquierda vamos a ver si se intercambia la posición como la semana pasada hacemos rápido repaso de los resultados en los otros partidos a punto de irse a la prórroga ese encuentro que enfrenta al filial de la Real Sociedad y el Fuenlabrada 0 a 0 en la ida estamos ya en la prolongación 0 a 0 también en la vuelta está ganando el Depor ya también tiempo de prolongación 2 a 1 a la Extremadura por lo que eso también sería a la prórroga y está ganando el Sporting B a la Unión Esportiva Cornellá 1 a 0 así que tras el empate a 2 del primer partido ahora mismo estaría clasificado el filial del conjunto Gijones 65 y medio de partido yo creo que incluso empieza a regularse el Elche con la pelota si no ya es consciente ahora si es verdad vamos a ver si el Elche es capaz de tener el balón como nos ha hecho saber en los partidos anteriores verdad que hoy el Real Murcia le han metido ha puesto un planteamiento en el teno juego que ha hecho dudar hemos visto unos juegos de Elche no tan con tanta tranquilidad con tanta claridad ahora de este cuadro del balón y vamos a ver si en este recta final del partido el Elche pues lleva el partido a su terreno a su dominio y con este resultado pues llega al final del partido que es lo que le conviene Soricaba en línea de fondo quiere meterse en el área no consigue eludir ahora la vigilancia por parte de Molo paso al frente de Gonzalo Verdu Forniés buscando a Santi Jara aguanta la investida y acaba viendo como ellos se traducen la falta de Tequio Forniés por delante tiene a Crisantus decide tomar en las riendas de la situación Forniés pasos al frente zancada y acaba soltando sobre Crisantus Crisantus con Tequio saque de esquina para el Real Murcia y fíjate Crisantus en banda izquierda ya estaban tantos jugadores como Carlos Martínez Armando intentando llegar al área y por banda izquierda Pedro Martínez también o sea que toda la carrera en la Sador en Real Murcia que sabe que le queda muy poco margen que los minutos van sumando y necesita anotar ya si quiere tener algo más de presencia si algo tiene en el partido sirvió en corto el conjunto pimentonero la pelota segundo palo el remate prácticamente en colaboración entre Molo y Macaul y Crisantus se esturbaron el uno al otro el otro al uno y eso no pudo coger portería se da nervios en el tipo de jugadas fíjate otra jugada preparada buscando segundo palo ambos jugadores se molestaron pero la verdad que solo podemos que aplaudir a este tipo de jugadas porque demuestra que el míster del Real Murcia tiene un libro extenso en cuanto a jugadas de estrategia y lo está demostrando en esta eliminatoria desatada ya la hinchada del Elche Club de Fútbol en las gradas del Martínez Valero decíamos Héctor es bonito ver a los equipos como trabaja la estrategia no solo en el juego en el inicio del juego de plantear los partidos sino que es bonito ver como los equipos ponen en liza nos enseñan toda la estrategia y no solo sobre todo la variedad muchas jugadas solo faltan laterales córner muchos movimientos hombres de golpeo diagonales cruces bloqueos la verdad que es interesantísimo ver ese trabajo realizado en cuanto a la estrategia ahí vemos a David Fornes ahí vemos al Valenciano al lateral izquierdo de 26 años en un punto clave también de su carrera deportiva acaba despejando esa pelota a Charly le va a tocar mover de nuevo de lateral de costado a un Elche Club de Fútbol que insistimos cierto es que este partido todavía no está muerto del todo pero seguramente ya empiezan algunos jugadores a pensar en lo que puede llegar la próxima semana en caso de clasificación porque lo tiene al alcance en la palma de la mano el cuadro de Pacheta y los jugadores son conscientes de que los caramelos que vienen por delante los quieren saborear son dos eliminatorias más para estos equipos que recordemos son terceros de grupo en este caso en el grupo cuarto en el grupo tercero y bueno pues un Real Murcia que en caso de acabar así pues la verdad que sería un palo otra vez de nuevo para el equipo pimentonero que recordemos cuatro años intentando el ascenso desde la segunda vez no le llega pero confiemos que por lo menos pueda reaccionar y ponerle algo más de dificultad al Elche en esta eliminatoria mira dónde está presionando el cuadro ilicitano eso sí yendo con el bloque arriba ha podido descolgar arriba el Real Murcia Pedro Martín que ya recibe de Carlos Martín él la pone Pedro Martín llega Crisanto no ha podido contactar en condiciones con ese balón intentaba anticipar el atacante nigeriano pero viene siendo que el Elche a pesar de estar ya en el minuto 69 a pesar de estar ganando ahora mismo esta eliminatoria por tres goles de ventaja decide ir a presionar sobre la salida de Bill Rivas y sí es verdad Héctor que parece un resultado holgado con tranquilidad pero muy poco a mí me da la sensación que sea un partido muy igualado que solo los errores han hecho que se decante el partido sobre todo en el marcador para el Elche pues en categorías como esta tan igualadas los errores los detalles son los que acaban decantando hacia un lado hacia otro y este es un detalle que seguramente pueda preocupar a la hinchada del Elche Club de Fútbol porque su mejor atacante Sorikaba el punta de guinea con Acre ha caído tendido y parece llevarse las manos a la rodilla izquierda no sé si ha sido un golpe o ha caído mal o alguna molestia alarmas encendidas en el Martínez Valero bueno de hecho también es verdad que el Elche sabemos que tiene todavía mucho potencial y no lo tenemos ahí en la recámara para poder entrar pero es verdad que es un jugador totalmente diferente en cuanto a características ahí está esa jugada ese es un golpe o cuando golpea el valor luego es verdad que se nota alguna molestia es un pisotón abajo de Frank Carnicer pasa que como se tocaba la rodilla no sabíamos si era alguna molestia muscular de verdad que le da un toquecito en el empeine ahí sí por detrás sí sí quizá un buen final también lo que decimos el jugador utiliza cualquier toque mínimo para tirarse al suelo y ganar segundos porque la verdad que la eliminatoria está siendo muy tensa y lo que falta Héctor quedan dos todavía así que mucho nervio y mucha tensión en este playo de ascenso a segunda división Neyder Lozano no hace prisioneros el colombiano no, no, no se ha querido complicar es verdad que hoy no está no está teniendo un partido como lo hemos comentado con la tranquilidad ahí con la presencia que tuvo la semana pasada no se quiere complicar ha tenido alguna dificultad en la salida de balón y ahora es verdad que no quiere buscarse complicaciones Pedro Martín con Neyder Pedro que la pisa tiene que desandar unos pasos que ya había recorrido para poder encontrar la solución que le ofrecía Armando toca Frank Carnicer para que llegue también Charledin Frank Carnicer que mira portería pero todavía entiende interpreta que está muy alejado Orfila impacta esa pelota importante sobre Hossan y a Isaac de esquina Héctor importante fíjate el paso adelante obligado evidentemente el Real Murcia cuántos hombres por delante del balón y teniendo la posesión pocas veces lo hemos visto en la eliminatoria es verdad que ya tienes que ir arriba y bueno eso deja claro las intenciones del equipo Manuel Sánchez Manuel Sánchez tiene la sensación que va el balón quizá Crisantos se cruza o va un poquito en busca del balón en la trayectoria y ahí el Linger decide levantar la bandera Charly que dejar la marca y o sea el León para la perfección esa diagonal de Pedro Martín y muy bien rechace del central de Leche Carlos Martínez en el slalom a la tercera cayó y se abre una posibilidad de la pelota parada inmejorable para el conjunto murciano fíjate la tensión que hay ni un metro más ni un metro menos ahí buscando los centrales de la defensa del Leche mira que cónclave hay en torno a la pelota porque no son pocos los que quieren animarse con el golpeo que meter un gol en el playoff de ascenso a la liga 1-2-3 perdón no es poca cosa y un palmito más un palmito menos ahí la verdad que te puede dar muchas opciones a ver quién es el que toma la responsabilidad de chitar esa falta una falta que es muy cercana al área la verdad que no está muy centrada pero tampoco está muy escorrada y ese tipo de falta están centradas ponen en duda muchas veces al portero y ya lo vemos es muy centrado en la portería así que atento porque parece que ser un diestro que va a chutar ahí sí porque a Fornés a pesar de que se ha acercado lo han dicho vuelve a por otra vuelve a la izquierda vuelve a otra ventanilla sí pero cuando decimos es un balón centrado cuidado a ver el golpeo el golpeo directamente a la barrera lo probó Armando que viene de segundas de nuevo buscaba Armando acabar en la jugada y Solicaba que ve como se destaca arriba Manuel Sánchez le ha cazado Frank Carnicer que ve la carta una amarilla sí buena falta táctica evidentemente tiene que hacerla ya corría el Elche ya con muchos hombres hacia arriba con claridad y Frank Carnicer tiene que hacer esa falta tarjeta amarilla clara falta táctica buena y bueno los dos equipos el Real Murcia recoge su equipo se queda un poquito más bien puesto en el terreno juego y un Elche pues que va a jugar con esa falta para que siga sumando los minutos los segundos y que el partido vaya bajando arriba hay prorro en Zubieta madre mía también eh madre mía que nervios recuerdo alguna alguna liguilla algún playo de segunda Héctor la verdad que y también en Abegundo muchos nervios muchos nervios la verdad que los chicos jóvenes en estas situaciones deportivos estamos viendo la verdad sociedad B también es una experiencia brutal muchos de esos chicos lo veremos pronto en segunda división incluso en primera división con sus respectivos equipos así que esta liguilla sirve mucho para los chicos jóvenes para aprender y ha habido gol en el duelo entre filiales en la ciudad deportiva del Villarreal se ha adelantado el Athletic Club de Bilbao bueno pues poniéndolo un poquito parecido a lo que estamos viendo en este partido era necesario que el Athletic Club de Bilbao se marcara lo antes posible para intentar igualar y dar balance a la eliminatoria y bueno pues ese buen gol vamos a ver si ese partido también es un buen espectáculo y vemos un partido abierto y de fútbol ofensivo último cuarto de obra en el Martínez Valero Frank Carnicer ha visto a Fornís a Fornís se le agujería la gota y Fornís en esta imagen puede haber dado un ejemplo un semblante definitivo de lo que le sucede al Real Murcia y es que la frustración se ha podido ya apoderar del conjunto de José María Salmerón pero para el Martínez Valero ahora llega uno de los momentos importantes llega uno de los momentos que obviamente son casi ya protocolarios para la hinchada franja y verde que es romperse las manos aplaudir para el hombre que va a ingresar bueno pues fíjate ahí está Soricaba Nino es verdad que jugador máximo jugador con más partidos disputados en el Leche que vuelve a su casa segunda B intentando el ascenso en segunda división a donde yo creo que Leche nunca tuvo que bajar evidentemente hubo problemas hasta deportivos pero deportivamente se lo van a enterar en los juegos a partir de ahí hemos conocido la historia de Leche y bueno un Soricaba que ha hecho un gran partido una gran eliminatoria y ahora pues Nino pues más carne de alasador como decimos muchos goles mucha experiencia evidentemente es un jugador diferente al del guineano y lo que estoy seguro es que le va a dar calma va a intentar recibir entre líneas venir juntarse un poquitín ahí con Javi Flores y bueno pues intentar tener un poquito más el valor en este cambio pues ya escuchan el Martínez Valero dándole esa calurosa bienvenida recibiendo al hombre que más veces ha portado su camiseta Juan Francisco Martínez Modesto Nino el hombre que más veces ha perforado también la portería contraria con la camiseta del conjunto licitano y en el partido de ida no actuó como punta referencia cuando entró sino que lo hizo casi como un segundo delantero interpretando esas situaciones entre líneas que le dieron a Lelche una tranquilidad tremenda Sí, no Crisandu perdón Sori Caban quedó en el terreno de juego no fue sustituido y él por detrás pues estuvo muy listo muy astuto esos 15 últimos minutos que bueno al final fíjate pocos minutos los que ha tenido en cuanto a participación y bueno aportando muchísimo a su equipo Retrasó Benja para Javi Flores otro de los que sale muy reforzado de esta eliminatoria muchísimo fíjate en la jugada del penalti esta que ha hecho molo como la pica por encima Manuel Sánchez se adorna acaba de romperle la cintura Pedro Martín buscaba el cambio de orientación el bolo de ese cuero ya lo había medido Fornis estoy seguro que a Pachetan sí que es verdad que el detalle le puede haber gustado pero ese cambio de orientación con tantos metros por delante no le ha gustado tanto porque al final fíjate fuerzas una contra del Real Murcia y le das una opción al club al club Crisantos por fuera Crisantos por fuera ¡Qué golazo! ¡GOL! ¡GOL! ¡Macaulé! ¡GOL! De Macaulé y Crisantos para el Real Murcia a Pachetan se lo llevan los demonios porque nadie le salía al paso porque Crisantos avanzaba porque Crisantos se comió prácticamente la línea de fondo y cuando ya prácticamente no había ángulo la geometría le decía al atacante nigeriano que no la cruzó y pone el 3-2 en el marcador bueno acción individual espectacular pero Héctor decíamos hay que irse al origen de la jugada el cambio de orientación de Manu Sanchi se regala con esa acción el balón no llega a banda izquierda tiene que recular y el Murcia aprovecha para llegar cerquita del área y lo que decíamos en la segunda acción el Real Murcia la aprovecha un 4-2 que bueno que le pone un poquito incertidumbre al partido 12 minutos pero un buen gol del Real Murcia vamos a ver cómo va avanzando estos pocos minutos que faltan Pacheta andaba tremendamente ofuscado enfurroñado por la falta de intensidad en esa marca en esa aparición en esa penetración en el área de Macaulay y Crisantus porque el equipo se venía hundiendo pero en dirección a su propia portería eso también un poquito es la jugada mira Manu Sánchez hace esta jugada que hemos comentado la ruleta cambio de orientación no llega poca defensa poca vigilancia defensiva ahí con pocos metros sigue avanzando sigue avanzando nadie le para hay buena acción habiendo a banda de nueva izquierda y ahí se origina la jugada el que lo pide es el que habilita que es Neider Lozano y ahí mira cómo se marcha por un lado y por otro Gonzalo Verdu que había estado sensacional durante el partido jugador es verdad que Crisantus está muy fuera de su posición con la velocidad que tiene es verdad que Gonzalo Verdu se nota muy fuera de situación y en una acción individual gran gol del delantero del Real Murcia José Juan bajó la pelota sobre la cabeza de Molo la prolongación de Pedro Martín andaba ahí pendiente de lo de Armando Héctor rápidamente la transición del Real Murcia tampoco ha sido muy rápida ha sido en conducción muchas veces sin darle profundidad al balón así que doble error del de Lechner el cuero centrado le pasó por delante la oportunidad a Benja que ahí llegó prácticamente área pequeña pero no pudo contactar con ese balón y el Benja de nuevo cerquita el gol oliendolo ya la semana pasada cuando entró en el terreno decimos chute lejano desvía a Charlie y anota el gol un jugador que no necesita mucho para crear sensación de peligro va a servir a Orfila las palmas se escuchan en el graderío del Martínez Valero diez últimos minutos largos de partido de eliminatoria Forniés jugando el Real Murcia intenta Forniés fíjate que valentía que personalidad Santijara la cambia manda esa diagonal al vuelo a la espalda de Manu quiere llegar Pedro Martín consigue atacar esa pelota el 17 toca en el dorsal número 3 se saque de esquina y Pedro Martín y el Real Murcia cuidado el Real Murcia echando bolera se está mirando del hilo de la esperanza llegando llegando a banda sobre todo finalizando jugadas que es lo que más te puede molestar a Pacheta en este caso que están llegando por izquierda por derecha finalizando en la jugada anterior gol de Cris Santos como vemos en este otro córner que sabemos que en el Real Murcia le va como anillo al dedo minuto 81 la pone Santijara la pelota la tiene que tocar Gonzalo Verdú porque había salido en falso José Juan mete el cuerpo Pedro Martín revienta a Dani Provencio y va a llegar a Rivas ha herido en el área fíjate otra vez molo que va con todo cuidado porque se agarra el tobillo derecho y da la sensación de que es algo grave por los alaridos del central del Real Murcia sí, sí ha caído es tobillo o es más arriba espérate es tobillo ha caído fíjate ¿seguro? sí, sí, sí cuando ha caído de seguida se ha tirado al suelo bueno, bueno, bueno no sé yo está roto dice se le ha escuchado está roto madre mía molo que lo ha dado todo un gran partido de verdad que en ese penalti que comete esa entrada de tiempo mira, mira, mira se tiene que marchar gateando ahí vamos a ver arrastrando molo la pierna para abandonar el terreno de juego no sé si así va a intentar saltar porque me iba a saltar sí, sí se le dobla le dobla el tobillo en ese doble apoyo ahí me da la sensación que se le dobla el pie derecho vamos a ver si hay otra repetición la imagen es terrorífica o sea, no es en el salto una vez ya el balón empieza a bajar intenta rectificar la trayectoria con su pierna izquierda y ahí creo que se le dobla el tobillo derecho la imagen es desoladora para el central del Real Murcia que ya ha realizado los tres cambios lo estaba mirando ahora me da la sensación de que no había cambio ya oye Pedro qué bonito lo que quería hacerle a Neider Lozano que le dice que no que le dice que no que hace Neider Lozano ha tirado un caño en zona de riesgo otra vez otra vez ha tirado un caño en zona de riesgo el colombiano de indecisión hoy hay muchas dudas en el central colombiano y como decimos Héctor la duda no es buena es enemiga muchas veces y de nuevo Neider Lozano se la ha querido devolver es verdad que el resultado del partido tapa muchas carencias hoy del central del Elche pero pero al final vamos a ver si Molo puede seguir no tiene demasiada pinta sirvió de banda cuidado la prolongación Cris Santos que pasa por Terian Neider Lozano y acaba despejando el Elche que todavía se está llevando algún susto Piel Rivas jugando para Armando le gusta jugar en el alambre le gusta que la temperatura de partido sea alta está el Ramos de José María Salmerón Forniés vuelve a encontrar una pelota no puede llegar a tiempo para poder superar comete la falta y Forniés va a ver la amarilla antes lo hemos visto también falta táctica y de nuevo ahora en este caso Forniés antes era Farán Carnicerla que hizo la falta táctica para que el equipo se pusquise de nuevo y aquí evidentemente Forniés tiene que hacerla un control malo se te va el balón resbalas y bueno pues falta al final falta la tienes que hacer sí o sí bueno la ha leído bien el lateral izquierdo en Real Murcia aunque sabe que la tarjeta María pues ya le va a costar y el derribo sobre Hosan tiene todavía al jugador del Elche tendido sobre el terreno de juego 84 minutos hemos consumido ya de partido y Molo por bemoles vuelve por bemoles vuelve y fíjate tú igual esto no es incluso contraproducente sí porque al final si para estar así jugando es verdad que luego te puedes quedar arriba pero luego tampoco tienes movilidad no puede ser útil para tu equipo y en defensa evidentemente no puedes dudar ahora mismo está en condiciones físicas inferiores a sus compañeros vamos a ver el que se reubica ahí es Armando sí precipitado el servicio de la falta por parte del Elche bueno y Molo pues qué decir muy digno en su acción de intentar volver al terreno de intentar aportar algo pero ahí tiene que estar muy acertado en sus acciones porque está muy limitado no se puede mover no sé si el Salmerón también se lo tira arriba diciendo bueno va a ser alguna peinada o algo ¿sabes? el golpeo largo por parte de Bill Rivas el salto de Molo bueno pues aún se fue el solito por tres si no va arriba evidentemente quizá tendrá que ir a saltar con su pierna buena pero ya no tiene que hacer movimientos laterales ahí quizá se pueda aportarle algo al equipo pero pero poquito más Santejara no puede quebrar a Josan y además ve como la pelota le toca en el último momento por tanto vuelve a recuperar vuelve a tener el cuero en su dominio el conjunto de Pacheta estoy seguro que se acaba así el resultado de verdad que ya va a acabar la temporada para el Real Murcia vamos a ver quedan cinco minutos pero tres errores puntuales fíjate que que caro le ha salido el balón atrás llega Nino llega Nino la saca por línea de fondo Pedro Orfeila el Martínez Valero quiere poesía quiere que Nino consiga anotar bueno sería pues fíjate para acabar esta eliminatoria y seguir un poquito con la mística y reconocimiento aunque ya no valía porque estaba la jugada parada había falta previa falta previa bueno pues ahora el Elche se va a tomar su tiempo va a intentar arañar segundos a la hora de poder colgar ese balón ya no tiene a Soricaba arriba bueno bueno Pedro ha llegado el segundo del Atlético de Bilbao en su visita al Villarreal 0-2 pues como se pone esta eliminatoria y ha anotado el Fabril en la prórroga 3-1 está ganando el filial del Depor a la Extremadura con lo que con este resultado se iría a la segunda ronda y ha anotado también el Fuenlabrada en su visita al Sanse al final de la Real Sociedad ahora mismo el Fuenlabrada estaría en segunda ronda esos son algunos de los rivales que le pueden tocar al Elche que final de partidos allí también la verdad que y la falta para quien la falta para el golpeo de Gonzalo Verdo directamente sobre la barrera llegaba Manuel Sánchez muy desviado ese intento Manuel Sánchez que recordemos que es verdad que le ha puesto un poquito luz al partido de su participación con el gol de penalti pero la verdad que no ha tenido un partido nada fácil un Real Murcia que le estaba ganando la posición en cuanto al mediocampo la posición incluso y bueno hemos visto un Manu Sánchez un poquito más oscura de lo que lo tiene acostumbrado orientó bien arriba situación dominada por Manu Nino la deja de cara para Provencio llega Nino en el círculo central le consiguió robar esa pelota al Real Murcia Molo fíjate fíjate cómo va Molo cabeceando Molo cogeando una barbaridad y tirando prácticamente cabezazos hacia adelante para poder mantenerse en pie Nino ha visto completamente alejado de la situación a Javi Flores que encara aguanta Javi Flores espera por compañía y encuentra la de Manu Manu con Pedro Martín quiere salir por fuera Manu Manu que echa el freno Manu que la pisa Manu que la pone sobre la figura de Pedro Martín para forzar el lateral y Manu que poquito lo hemos visto subir la semana pasada decíamos no es un lateral izquierdo que suba que suba normalmente o sea que suba insistentemente por banda izquierda pero cuando lo hace lo hace a la perfección ya sea en apoyo y cuando le toca centrar la verdad que le pone mucha eficacia y le pone mucho acierto a 200 a la ley aquejado de un golpe en la zona lumbar Javi Flores va Crisantos cuidado el solo va Crisantos el solo quiere correr Molo va a llegar Molo Molo que se mete Molo que se mete Molo que le pega esa pelota sale disparada se cruzaba Tecchio y Molo se va a vaciar hasta que no le quede absolutamente nada ahí está Neider Lozano fíjate como está también a Neider le queda poco también sí, sí bueno lo que decimos era arañando segundo y Molo que nos ha sorprendido que parecía que tenía ese todavía derecho mucho más perjudicado pues al final evidentemente en esas situaciones tienes que darlo todo y volvemos a la afición del Real Murcia un poco apagada evidentemente esto es lo más doloroso de toda esta historia lo que no nos gusta ver Héctor ya lo sabemos dos grandes equipos dos grandes aficiones dos grandes estadios ya lo decimos en la ida la lástima la pena era que se tuviesen que encontrar tan pronto en el camino bueno en las crónicas hemos estado leyendo crónicas durante toda la semana durante los 15 días que ha llevado a cabo esta iluminatoria y al final pues bueno es lo que tiene estos playos de segunda división dos grandes equipos dos grandes estadios dos grandes aficiones cuidado Nino se mete Nino se mete no vale no va más Nino la había acabado para quitarte el sombrero pero eso no vale bueno Nino pues dando muestra de su calidad poquitos metros poquitas acciones poquitas cosas le hace falta Nino diagonal buscando esa diagonal verdad que está ya adelantado justito con Charlie sí 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 justito con Charlie y ahí la verdad que no me ha fijado en la posición de Charlie pero ahora viendo la serie verdad que vamos justo son esas situaciones arbitrales de las que decimos que puedes acertar fallar el error el error es mínimo muy pocos centímetros incluso a veces 89 y medio de partido ahora el que recibe es Dani Provencio se la jugó David Forni es teniendo cartulina amarilla a partido roto ya ya parece que sí al Murcia entregado totalmente gran entrega física y bueno esto es lo que comentamos no nos gusta para nada pero fíjate fíjate también hay quien continúa alentando quien continúa cantando y esto tiene que ser una semilla para el Real Murcia tiene que ser la semilla después de los cambios que ha habido a nivel institucional en el club para que la gente que es seguramente el activo más importante ahora mismo de la entidad pimentonera no abandone no baje la cabeza que mire con orgullo lo que han hecho sus chicos este curso y que vuelvan con más fuerza la próxima temporada sacar conclusiones y de las buenas recordemos esto cuidado no hay fuera de juego sí queríamos comentar Murcia Real Murcia cuatro años seguidos consecutivos haciendo el playoff con los problemas que ha tenido el club económico lo que decías cambio de dueños dificultades para firmar si dentro de esas dificultades el equipo el club ha rendido a máximo nivel pues bueno al final hay que buscar la parte positiva y un Real Murcia que de cara al año que viene tiene que reorganizarse tiene que reforzar el equipo o sobre una base buena que yo creo que tiene el Real Murcia intentar por fin ya ese salto a la liga 1-3 vamos en estos últimos minutos de fuera de juego en fuera de juego de un lado y de otro intentando ya se intenta buscar el pase rápido ya hay muchos que se quieren quedar enganchados a ver si sucede algo también y quién no quiere marcar un partido así un eliminatorio así para su equipo Carlos Martínez rodeado le arrebata el esférico Javi Flores que además se lo esconde que además se lo separa que además le saca la falta quedan algo más de 2 minutos y esto se acaba en el Martínez Valerero esa es la imagen obviamente de los hinchas del Real Murcia que han llegado hasta aquí y que durante la primera parte seguramente a pesar de lo contundente que ha sido el Eche Club de Fútbol se han visto con opciones y muchas opciones al final no quiero ser reiterativo no quiero volver a insistir pero muy poca diferencia es verdad que el resultado muchos goles pero todos los goles han sido por errores no han sido por el cierto es verdad que los goles en general vienen por errores del contrario pero errores puntuales han condenado demasiado hombre al Murcia que había planteado un partido muy bueno que había puesto contra las cuerdas en los primeros minutos a un Eche que en ningún momento se ha visto cómodo con el balón característica de las mejores en su haber así que gran trabajo del Real Murcia a pesar del resultado hubo plantellazo sobre Frank Carnicer se agota en los segundos se acaba esta primera ronda para el Eche y se acaba el playoff y se acaba la andadura para el Real Murcia ojalá pudiéramos estructurar las categorías para que no pasen este tipo de cosas pero al final es verdad que todo el mundo no puede conseguir sus objetivos y el Real Murcia pues para mí ha hecho una eliminatoria fantástica en la que se ha decidido por repetimos por muy poquita cosa por errores punto vale catapultó Carlos Martínez la penada de Charleden toca Néder Lozano mano la media vuelta se la queda Santijara tiene por detrás a Carlos Martínez que orienta y puede centrar la pone Carlos Martínez el golpeo de Chile no era orofila el que se había inventado el remate acrobático se marchó desviado a pesar de que andaba por ahí olfateando Macaul y Crisantus a ver si podía sacar algo positivo pero es portería para el Elche estamos en los últimos 60 segundos el Martínez Valero ya lo disfruta ya lo celebra el Elche sabe que a partir de ahora van a llegar dos equipos procedentes del playoff de campeones que de los cuatro que mañana se van a bater puede haber lío porque además hay movimientos en los otros marcadores en la prórroga ha notado la Extremadura el 3-2 ante el Fabril por lo que ahora mismo el cuadro de Almendralejo se metería por ese valor doble de los goles en campo contrario en este playoff y ha marcado también la Real Sociedad esto todavía no le sirve al Sanse pero se ha quedado se ha quedado un gol el cuadro de Nostia Raca y Donino no hay penalti en portería ahora mismo empatan Real Sociedad B y fue en la brada 1 que nervios estamos yendo de un estadio a otro estamos hablando de resultados que están a miles de kilómetros muchos kilómetros de un estadio amarilla para Neno y se acaba y se acaba Pedro y espera que se acaba se va a acabar en el Martínez Valero se va a acabar porque estamos ya por encima del 94 va a dejar el colegiado el señor Rubén Ávalos que golpea esa pelota bien Rivas y a partir de aquí y a partir de aquí se acabó se acabó se acabó el Elche Club de Fútbol supera esta primera ronda de playoff y el conjunto Franje Verde aplaudido por sus hinchas han conseguido ganar este partido 3 a 2 ha conseguido imponerse por dos goles de diferencia de ventaja en el cómputo global de la eliminatoria hasta aquí le han llegado las fuerzas hasta aquí le ha llegado el sueño hasta aquí se han movido con la ilusión del que ¿qué te voy a decir Pedro? como si no hubiese estado nunca en la primera y en la segunda división pues sí son muchos años muchas temporadas en el fútbol profesional para el Real Murcia pero se había ilusionado con esto y ese motor el de esta temporada el de esta recta final es el que tiene que entrar en combustión para el conjunto pimentonero así es y en esta situación el sector muchas veces por lo menos a mí me gusta a mí me gusta cortarme de los equipos que pierden primero y luego es verdad que los que ganan tienen su momento gloria pero dar ánimos a la citante de Real Murcia el equipo San Verón ha hecho una eliminatoria fantástica en la que es verdad momentos puntuales errores puntuales han decidido la eliminatoria para un Eche que es verdad que en este segundo partido ha sufrido muchísimo así que una eliminatoria muy igualada a pesar del resultado y un Eche que siga adelante en busca de recuperar esa segunda división que perdió el año pasado se impuso tres a dos el conjunto de Pacheta que ahora se congrega en el círculo central también los jugadores del Real Murcia tienen que acercarse a ese anillo del Martínez Valencia donde están sus aficionados porque no les han dejado en ningún momento no les han dejado caerse les han obligado a competir ha sido una relación recíproca entre lo que sucedía en el terreno de juego y lo que sucedía en la grada pero ahora obviamente lo que suena es el cántico que nombra al Elche Club de Fútbol mucho Elche a partir de ahora que suceda lo que tenga que suceder y que el fútbol dictamine quién tiene que seguir para adelante quién tiene que seguir haciendo camino último repaso de resultados en la prórroga empata el resultado decíamos el Sanse ante el Fuenlabrada por tanto ahora mismo todavía el conjunto madrileño estaría en esa segunda ronda está ganando el Fabril 3 a 2 a la Extremadura pero ese resultado metería al conjunto de Almendralejo así que ahora mismo necesitan con el Fabril para poder meterse el Sporting le está ganando 1 a 0 a la Unión Esportiva a Corne ya el Villarreal está cayendo en casa a 0 a 2 con el Athletic Club nosotros lo vamos a ir dejando aquí ha sido un verdadero placer Pedro Nieto Héctor hasta la próxima y vienen curvas vienen curvas muchas pues ya lo saben póngase el cinturón consigan Biodramina consigan tranquilizantes porque esto es destino la León 2-3 esto es un camino largo esto es un camino con varias eliminatorias pero el que llega hasta el final seguro lo va a saborear como el gran triunfo de la temporada muchas gracias por estar al otro lado sean felices adiós hasta la próxima